Hola a todos otra vez, aquí estamos una vez más, hemos vuelto yo aquí para enseñar cositas y ahí Ashley detrás de la cámara escondida, como siempre. Yo me ocupo de la parte técnica mal hecha. Tú haces de Pilber. Eso. Bien, bueno. Bueno, más bien Duwebol, pero vale. Vale. Duwebol, ¿por qué? Porque está mal grabado. Ah, pues eso sí. Y porque meto explosiones. ¿También metes explosiones? Sí, no sé si se oye. Pero a veces muevo la cámara con el piso. Ah, sí, eso sí. Te gusta darle patas a la cámara. No sé si se oyen los golpes, pero... Sí, no se está quieta en el sitio. Está sentada ahí y no se para quieta. Bueno, pues ya veis ahí en el título que he tocado y lo dijisteis en la última encuesta que hicimos. Pues sobre qué sistema íbamos a hacer el siguiente que habláramos y salió Gamecube. Entonces era hora por fin de romper un poco la racha de consolas de Sega, ¿no? Llevábamos demasiadas seguidas, pero era lo que salía en las encuestas. Es lo que pedíais vosotros. Ahí no podemos hacer nada. Pero bueno, ya haremos también encuesta nueva para ver cuál es la siguiente. A ver qué sale. A ver qué sale. Antes de nada ahí tienes tu proceso habitual de saludos y todas esas cosas, ¿no? Sí, hay saludos pendientes. De hecho, tengo aquí dos, tres saluditos. Uno que dice... Hola, me llamo Adrià Esteve Sánchez y creo que alguna vez me saludasteis hace varios meses. Pero si no os importa, me gustaría que lo hicierais una vez más. Me acuerdo que sí que lo hemos saludado antes, pero vamos, que no importa serlo otra vez, total. Y dice... Ya que soy fiel seguidor vuestro desde hace dos años cuando vi el primer vídeo de colección de Resident Evil Saga, de la que soy fan desde los cuatro años. Y gracias a vosotros también me he hecho fan de Sony's Immortal Kombat y también coleccionismo de juego. Os quiero mucho, Recariaz. Y os mando un abrazo desde Calafé, mi pueblo en Cataluña. Gracias por todos vuestros vídeos. ¡Ay, nos quieren! Somos una mala influencia. Nosotros también la queremos. Nos pasa mucho de... Me he ido a comprar no sé qué consola o no sé qué juego por vosotros. Y claro, que somos una mala influencia. Teníamos demasiadas cosas. Y son cosas guays. Pues qué va a pasar, que la gente las quiere, como es lógico, ¿no? Nosotros las comprendemos. Si las tenemos a nosotros es porque nos gustan. Pues eso. Nos quieren. Como vendedores no tendríamos precio, ¿verdad? Bueno. No sé. El otro saludo dice... Robles, mándame un saludo. Os sigo desde hace tiempo y he aprendido muchísimo con vosotros. Vuestros conocimientos son increíbles. Nota graciosa. Me habéis troleado porque cuando Rakala enseñó el juego de Resident Evil de Master System, paré el vídeo y me fui a buscarlo en internet como un loco. Ja, ja, ja. Evidentemente no encontré nada. Luego continué el vídeo y lo siguiente fue un autofacepalp en todas reglas. Pensé que sería fanguin o un poro. Y ya lo quería jugar. Pues eso. Bueno, al menos dijimos que era broma, ¿no? Alguno lo habría dejado por ahí y lo habría dejado con la duda. Pero bueno, ahí colamos ese Resident Evil de Master System de la infancia en aquel vídeo. Está gracioso. Y el tercer saludo, que no está escrito pero se lo voy a dar igualmente, es a nuestro amigo Espin, que hace muy poquito fue su cumpleaños y se nos pasó saludable. Por lo menos a ti. Yo sí le saludé. Sí, nos consta que él es buen fanático de la consola de la que vamos a hablar hoy. O sea que le hará ilusión que le dediquemos este vídeo. Así que felicidades, es pincho chete, que nos vamos pronto, espero. Y mira, está saludado en el vídeo, pues decir que, uh, estás en el internet. Feliz cumple, doctor, es usted cada vez más viejo. Se parece a mí. Así que eso son los saludos de hoy. Y hay otro más, pero dice que es para colección de Resident Evil, así que cuando hagamos vídeo de Resident Evil. Bueno, por aquí tengo alguno. Pero no es un vídeo de Resident Evil. Pero bueno. Y alguna cosilla más que no hemos enseñado en vídeo de Resident Evil. Que es de Resident Evil. Pero bueno. ¿Algo más? Bueno, aparte de eso no. ¿No quedan más saludos? Hay uno que dice que es para cuando hagamos un vídeo de Resident Evil, pero esto no es un vídeo de Resident Evil. Así que, ah. Lo haremos, no os preocupéis. Pues bueno, aquí tenemos a la protagonista. La Gamecube. ¿Qué tal se ve ahí? ¿Se ve bien? Se ve cuadradita. Y brillante por arriba, como lo que hago. Bueno, esta es mi Gamecube principal, la que yo me compré en su día. La que me compré nueva. Como veis la tengo puesta con el Game Boy Player. Es la cosa negra de abajo. Es la cosita negra de aquí abajo. Yo la Game Boy Advance ya la tenía. Pero tenía el primer modelo. Que se ve menos que la boca. Un globo, el solacón grillo. Y eso que a ser negra hacía como más contraste o algo así, parece que se veía algo más. Pero mi hermano tenía la Game Boy Advance la primera morada y yo ahí no veía nada. Digo, es que no, ni por asombro. Y nada, aún así ya me harté de la pantalla de aquella primera Game Boy Advance y compré Game Boy Player. Que oye, mira, esto es una maravilla porque, oye, poderlo jugar en la tele a los juegos de Advance es como si fuera una Mega Drive o una Super Nintendo, ¿no? Pues aquí está el invento. Como veis la Game Boy Advance me ha amarillado ya un poquito. A Asla pasa exactamente lo mismo con la suya porque tú tienes una igual que esta morada. Yo también, yo tengo una moradita. Morada que ya empieza a ser de un color casi de todo menos morado. No sé si se verá, pero por dentro es de un color que es el que tenía originalmente. No se ve desde aquí. Y ya está muy negrita. Yo no sé qué le pasa a las consolas de Nintendo y amarillan que da gusto. No son las únicas a las que le pasa, también le pasa a la Dreamcast. Ahí está la mía que parece que tiene hepatitis. Pero sí pasa. Sí pasa. La PC Engine también amarilla. Y las de Nintendo, pues es que yo no sé. Una cosa increíble. Yo creo que todas. La NES, la Super. La Nintendo 64 no. No, porque es negra. Pero la NES, la Super, la Game Boy, la GameCube. Como veis aquí es donde más se nota. Esperemos que la Wii 1 amarillen. De momento se mantienen blanquitas. Es otro tipo de plástico, yo creo que no. Sí. Es un plástico más brillante. Sí, es otro tipo de plástico. Que bueno, hablando de consolas blanquitas y de amarilleos, pues aquí tengo la GameCube blanca. Esta la conseguí unos años ya después. Esta no amarilla, o es que es así. Es como un color blanco perla. Y no es blanco blanco como la Wii o la Wii U. Pero bueno, como veis por atrás es negra. Aquí atrás se cansaron de ponerle partes blancas y dijeron, pues le vamos a poner una negra. Y además tiene algo curioso y es que no tiene la salida de vídeo digital. Si veis esta que tengo aquí. No sé si se verá. Tiene aquí la de vídeo. ¿Se ve? Si quieres meter zoom. A ver. ¿Qué tal? Si lo echas un poquito más a la derecha o no mejor. Aquí. Que te tape la cara. Mi derecha o tu derecha. Mi derecha. Para allá. La otra. Para acá. Esa derecha. Tu derecha es la izquierda del resto del mundo. Pues esa. Ahora sí se ve. Bueno, pues aquí está la salida de vídeo. Normal. Y aquí está la digital. Que es para enseñar mejor. Bueno, pues no quites el plano porque voy a sacar esta directamente. Como veis esta solo lleva, además la lleva en el centro, la de vídeo normal. No lleva esa salida mejor. Ahora ya puedes alejarlo que se me van a ver hasta los granos. Pues eso. Se ve que este modelo ya es de los últimos. Ya le hicieron más... Más económicamente. Es curioso porque los tornillos de por abajo no son iguales. Los modelos anteriores llevan los Gamebeats estos coñazos. Que son un rollo para abrirlo. Y este lleva tornillos de estrella normales. No sé por qué. Pero vamos. Estas últimas Gamecube parece que Nintendo ya fue a recortar. Esta es la que venía en el pack con el Mario Strikers. Tengo el mando por ahí también. Pero el Mario Strikers no lo tengo. Porque esta la compré de segunda mano. Estaba nuevecita. Me costó unos 30 euros o así. Además tampoco hacía tanto que había pasado a mejor vida la consola. O sea, todavía estaba medianamente... Bueno. No muy en activo pero estaba todavía por ahí dando vueltas. Bueno, pues conseguí esta blanquita. Que es la que tengo normalmente puesta ahí. La mía está aquí. Ya veis aquí el hueco. La Gamecube mía normal la tengo normalmente puesta ahí. Para usarla. Además ahí están los cables puestos. Preparados. Para usarla en cualquier momento. Yo es enchufar dos cables y la pongo. Me costa que la usas. De hecho la mayoría de las... Las consolas que veis aquí detrás. Están aquí porque están puestas. No todas. Por ejemplo esta PS1 pues no. Porque tengo por ahí otras. Pero... Las que veis están conectadas. Están con sus cables puestos. Y es enchufar dos cables y a jugar. Porque es que si no da mucha pereza ponerlas. Sí. Pues bueno. También tengo por aquí. Que esta la tengo guardadita en... En plásticos. La del Resident 4. ¿Eh? ¿Se ve bien? Sí. Si no la saco. Es que esta la tengo muy bien cerradita aquí. Porque como claro. No tengo esta para jugar. Pues no la uso. Pero bueno. Pues esta aquí. Esta no ha salido muy barata. No la encontramos por ahí muy barata. El problema es que no tenía mando. Y hace no mucho en MRE. Pues conseguimos el mando. Nos conseguimos el mando también muy baratito que está ahí. El mando de este mismo modelo. De la GameCube del Resident Evil 4. Hay que decir que GameCube. Tiene una cosa curiosa. Vamos a ver si soy capaz de quitárselo. Aquí en vivo. Porque ya no me acuerdo ni de cómo era. Ahora sí. Bueno. Y es que se le puede quitar el circulito negro este que lleva aquí arriba. Lo veo que me quiero complicar mucho. Porque tiene su miga. Para quitárselo. No me acuerdo ya cómo lo quité la última vez. Pero bueno. Se le puede quitar el disquito. El llamado Faceplate este. El disco negro este. De aquí. Y eso era para personalizar la consola. Lo que pasa es que aquí en Europa. Pues poco tuvimos ocasión de eso. Por ejemplo. Había modelos que ya venían con esto. Pero. En Japón los comprabas aparte. Tú por ejemplo. Comprabas un juego. El Metroid por ejemplo. Y te venía con un disquito de estos. Para que se lo cambiases. Y ya a mí se me ha olvidado ya cómo quitárselo. No quiero romperlo. Ya está. Ya está. Aquí donde más vais a notar ahora. Por cierto. El amarilledado. Aquí sí que se nota. Ahí sí se nota. ¿Veis? Esto se lo puedes quitar. ¿Ves? Y queda el disquito. Para deciros cómo lo he hecho. Para si lo queréis hacer. Para que no os lo cargáis. Esto por aquí detrás. Tiene dos pinchitos. Dos pinzitas. Y están enganchadas. Entonces las empujas así un poco. Y hace ¡plac! Y ya lo sacas. ¿Veis? Pero ¿Veis? El disquito. Que de hecho es curioso. Porque el logo aquí de Nintendo. Que tiene aquí detrás. No sé si se verá. No se ve. No se ve. Tiene como una serie de hendiduras. Que es como una especie de código. ¿Y era para qué? Pues igual que lo que utilizaba el Famicom Disk System. Porque los disquetes del Famicom Disk System. Llevaban como una especie de código de seguridad en el propio logo de Nintendo. Y si al meterlo en el cacharro que te grababan los disquetes. Porque esos disquetes no se compraban ya hechos. Tenías que ir tú a unos kioscos y meterlos para grabarte el juego. La máquina tenía un código. Unas piezas de plástico que se encajaban en el logo. El logo de Nintendo. En los huecos que tenía hechos el logo de Nintendo. Y así le daba paso. No le daba paso. Era como las cintas VHS antiguas. Que tenía esa pestaña que si la tapabas ya no podías grabarla. Pues algo así. Pues curiosamente Nintendo le puso eso a esto. Aquí se ve en la N. Hay dos rayitas. Y en la D hay otra rayita más. Y eso tiene que encajar. Con las rayitas que tiene aquí. La tapa. Tiene un código aquí de rayitas. Tú sí lo ves, ¿no? Yo sí lo veo. No sé si se verá en la cámara. En la cámara no se va a ver con la luz. Pero yo sí lo veo. Pero es curioso porque eso lo hicieron para que no les pirateasen esto. Es decir, Nintendo... Es un cachito plástico. Es un cacho de plástico. Para que no vendieran versiones piratas. O yo qué sé. No sé exactamente para qué lo hizo Nintendo. Pero vamos. Ya veis que se puede personalizar. En Japón ya digo que sí. Lo típico. La edición coleccionista de algún juego. Pues te venía con esto. Y tú se lo cambiabas a la GameCube. Pero aquí pues dependía de ediciones concretas. Pues como esta del Resident 4 que tengo ahí. Para ponerlo. Hacemos así. Veis que tiene una pestañita ahí. Se mete esa pestañita ahí. Ya está. Enganchado. Pues bueno. Esa es una de las cosas de GameCube. Que no mucha gente sabe. Curiosidades. Que descubrí yo un día a base de probar. Un día se lo estuve moviendo y tal. Y digo. Si esto se puede quitar. Y vi el sistema este elaborado del código y demás. Y dije. Esto está hecho a posta. Sí. Esto no es que se salga porque esté mal. Y ya me puse a investigar. Y vi eso. Que en Japón. Pues te vendían disquitos aparte para ella. Que por cierto son del tamaño de un mini DVD de estos. Aquí tengo el disco de arranque del Game Boy Player. Ya sabéis que sin esto no funciona. Y si no lo sabéis. Pues yo os lo cuento. En el Game Boy Player no funciona solo el adaptador. Tened cuidado si os vais a comprar uno. Porque lo que es la pieza que va debajo del GameCube. Así en plan Mega CD. Sin esto no vale para nada. Esto te venía con el aparato. Y ya veis que es un disco de arranque. Entonces lo metes a la GameCube. Y es para bootear la GameCube en el modo Game Boy Player. Los disquitos de GameCube. Aquellos. ¿Te acuerdas? Sí. Que revolucionarios cuando salieron. Aunque en realidad eran como mini CDs. Pero bueno. Luego le dieron bastantes problemas a la consola de espacio. Bueno. En algunos juegos. Había juegos que tenían que venir en varios discos. Como pasaba ya en las anteriores. Y bueno. En algún juego pues metieron recortes. Por ahorrarse el segundo disco. Bueno. A GameCube le dio algún problema al formato. Pero vamos. Mejor que venir de los cartuchos de 64. Era algo. Y en su momento era súper cookie. Y me encantaba. Sí. Desde luego. Las cajas japonesas. No tengo ningún juego japonés por aquí de GameCube. Pero las cajas japonesas son pequeñitas. Eso a los japoneses les encanta. Oye. Una cajita pequeña con su disquito ahí. A ellos que les gusta ahorrar espacio. Pues para ellos divinamente ¿no? Pues bueno. Vivencias nuestras con GameCube. Tienes que empezar tú. Bueno. Porque la conseguiste antes ¿no? Yo me la compré de salida. De hecho. No recuerdo si el mismo día o un par de días antes del lanzamiento. ¿Antes? Sí. Cuando fuiste antes del lanzamiento. Me suena algo de eso. Yo la compré en el Carrefour. A ver que tampoco fue nada. Ah que lo mismo la habían sacado antes. Exactamente. Creo que fue un día o dos antes del lanzamiento. No era poco o mucho. Bueno. Pues a la cuenta. Pues bueno. Yo era. Bueno. Soy muy fan de Nintendo. Tuve a Nintendo 64. Y estaba siempre pendiente de las revistas y tal. De que. De la siguiente consola de Nintendo obviamente. La veía y flipaba con ella. Primero cuando empezaron a hablar de ella con los primeros rumores como Starcube. Después Project Dolphin. También se habló de ella con su nombre clave. Lo de Dolphin. Ahora que lo dices. Vamos a aprovechar a hacer un pequeño inciso. Porque lo de Dolphin quedó en la consola. Claro. Quedó en el código de los juegos. Si os miráis en la parte de atrás de los juegos. Aquí por ejemplo. Esto pasa con todas las consolas de Nintendo. Llevan una especie de código. Que pone una abreviatura del nombre de la consola. A veces el nombre en clave. Y luego te viene una abreviatura del nombre del juego. Que a veces no se corresponde porque son tres o cuatro letras. Y claro no las van a repetir. Entonces a veces las cambiaban. Y luego te viene la región. En este por ejemplo. Te pone Dol. De Dolphin. Dol es Gamecube. Y luego pone UGPP. Que supongo que... No sé. Será que es el Game Boy Player. Ultimate Game Boy Player. Algo así puede ser. Muchas veces eran nombres... Nombres beta. Y luego pone EUR. Que es la versión PAL. Y eso detrás de las cajas de Gamecube. Lo podéis ver. Por ejemplo Nintendo 64 pone NUS. Que es Nintendo Ultra 64. Pero son todas las consolas de Nintendo. Tenéis el... El codiguito este. Por ejemplo los de Weapon Rep. De Revolución. De Revolución. Pues eso es una cosa curiosa. Otra curiosidad. Ya que estamos comentándolo antes de que se me olvide. Y luego ya sigues tú contando lo tuyo. Son estos triangulitos. Que vienen aquí en el lomo. Que son cosas de las versiones europeas. Pues las americanas no los traen. Y mucha gente se pregunta que demonios es eso. Porque solo están las consolas de Nintendo. Y en Gamecube es donde nos empezamos digamos a fijar en esto. O donde muchos nos empezamos a fijar en estos. Pero en realidad es algo que estaba ahí desde la NES. Ya en los juegos de la NES estos códigos de color. Porque es un código. Venía en la caja. Dentro en las solapas. En las solapas dentro de la caja venía este color. En el manual de instrucciones de Super Nintendo y de NES venía esta esquinita. Este triángulo. Esto es un código de colores. Yo creo que lo hemos comentado en algún vídeo. Pero vamos. Pues sí. Pero bueno. Por si acaso está bien recordarlo. Es lo que define la región europea. A lo que es de donde es el juego. Por ejemplo el rosa. Este es de la versión española. También hay otros que lo tienen. Pues a lo mejor si es español y portugués al mismo tiempo. Español e italiano. Según de donde sea el juego. Pues cambia el color. Este rosita pues es el de aquí de España. Por ejemplo el de EUK. El de Reino Unido es verde. Es un triangulito verde. No tengo por aquí ninguno que tenga un color distinto ahora mismo. Pero bueno. Por ahí sí tengo más. Pero bueno. Comentadas estas dos curiosidades. Ya puedes seguir tú con tus recuerdos de infancia. Prosigue. Pues mis recuerdos de infancia. Es eso. Que veía la consola en la revista. La Nintendo Acción y tal. Y me flipaba. Y estuve pendiente de ella. De hecho fue la primera consola que realmente seguí desde la industria. Bien. O sea. Siguiendo la información en la revista. Pendiente. Ya te pilló con una edad. Ya me pilló con una edad un poquito más grande. En 64 la compré. Bueno. Me la regalaron teniendo. No sé. 13, 14 años. Por ahí. Y con esta ya tenía 16, 17. Así que sí. Esta ya sí me pilló de lleno 100 por fin. Ya. Y eso. Pues estaba muy pendiente. Tenía mucho hype. Porque además yo no había tenido ninguna consola anteriormente tan potente. Nunca. Hombre. Nadie. Alguna gente había tenido drinkas y tal. Pero digamos que yo. Había tenido la 64 que en su momento era la más bruta. Sí. Pero que no eran juegos modernos. No sé si se me explica. Ya. El concepto de juego de 64 de Playstation y tal. No es el mismo concepto de juego que nació con Drinkas. Gamecube. Playstation 2. Se entiende por juego moderno. Exactamente. Juego moderno. Nunca había visto nada de eso. Pero es que ni vídeos ni nada. Solo había visto fotos en revistas y poco más. Para mí era un mundo realmente nuevo. Al 100%. Y claro. Yo flipaba. Sobre todo en ese sentido me flipé con los Sony. Porque de los Sony sí que había jugado como último a los clásicos de Mega Drive. Y ya está. Y en aquel entonces yo no había tenido Drinkas. Diste un buen salto con los Sony. Estaba deseando de echarle manos a la Gamecube. Porque sabía que venía con Sony. Que venía con Adventure 2. Y era mi gana de por fin ver cómo es Sony en 3D. Es cómo es Sony a lo grande. Y bueno. Yo veía la revista y tal. Flipaba. Recuerdo que tuve muchísimo hype. Porque presentaron en España la consola en Gran Hermano. Que a mí nunca me gustó ese programa. Pero mi madre lo veía. Y yo lo veía con ella porque era lo que estaba puesto en la tele. Y si querías estar en el salón pues tenía que estar viéndolo. Básicamente como alcanza en muchas casas en el mundo. Y era todo lo hype porque van a enseñar la Gamecube. Y además me acuerdo que los anuncios en España eran flipantes. Eran como súper paranoicos. De gente dando vueltas, flotando dentro de un cubo. Cosas así súper oníricas. Muy guay. Me encantaban. Me flipaba. Incluso me daba un poco de miedo. Pero me gustaba. Era como sensación de... Esto es el poder. Qué miedosa eres. Sí, soy bastante miedosa. Pero era la sensación de poder. Esto significa poder. Esto significa grandeza. Y eso era lo que me transmitía Gamecube en su publicidad. Que estaban haciendo, claro. Hasta que llegó el momento de lanzamiento. Fue el 3 de mayo de 2003. Si mal no recuerdo. 2003 o 2002. Creo que 2003. Yo creo que 2003. 2003. Pero sí recuerdo que fue un 3 de mayo. Eso no se me olvidará nunca. Ese era el día de lanzamiento. O quizás sí fue el 2. Yo creo que fue 2003. ¿Tú crees que fue 2003? Sí. Ahora mismo no. Mira si quieres hablar el dato ahí. Bueno, ahora lo miro. Cuando cuentes mi historia. Cuando lo cuentes y lo damos exacto. Pero a mí me suena que a lo mejor... Por lo menos hay juegos de 2002. Con copyright 2002. Supongo que a lo mejor ya iban con retraso. Que en Japón salió en 2002. No, claro. Yo te estoy hablando del lanzamiento en Europa. Que en Estados Unidos salió antes. Bastante antes. Y en Japón también. Pero bueno. Hablo del lanzamiento en Europa. Yo lo digo porque yo creo que la compré en 2003. La Gamecube. Y yo no la compré de salida. Bueno, si la compres es más tarde. Bueno, ahora lo miramos y damos el dato exacto. Bueno, bueno. Yo sí estoy segura de que la compré de salida. O es que no recuerdo el año. Pero sí me acuerdo de la fecha del 3 de mayo. La cosa es que estaba deseando de cogerla. Y pude... Un par de días antes de que se lanzase. Dio la casualidad de que fuimos... Porque en mi pueblo no hay tiendas de juegos ni nada. Fuimos con mi familia en la ciudad. Y fuimos a Carrefour. Y estaba allí. Y me la compré. Que además llevaba ahorrando un montón de tiempo. Y... Me había costado mucho trabajo conseguir dinero. Y me la compré con el Crazy Taxi. Sony Adventure 2. Un mando. O sea, tenía dos mandos. Y... Y la tarjeta de memoria, obviamente. Y para mí aquello fue impresionante. La tarjeta de memoria que... Era tipo... Como las de la Play 1, más o menos. Sí, claro. La tarjetita pequeñita. La tarjetita. Era normal que para mí también eso era algo nuevo. Porque yo tenía Nintendo 64 que no lo usaba. Pues tenía la expansión pad. Pero yo no lo usaba. Así que no... El memory pad que diga. Pero yo no lo usé nunca. Nunca lo tuve. Pero bueno. El caso que fue a un... Otro mundo. Fue cuando llegué a mi casa y la conecté. Recuerdo que aquella noche no pude jugar porque volvimos tarde. Y... Tuve tiempo de montarla y ya está. Pero no pude jugar. Y al día siguiente tenía que ir a clase y no pude. Pero al día siguiente cuando volví de clase y pude jugar. Había estado ya jugando mis hermanos que habían salido antes de clase. Pues yo estaba en el instituto y yo estaba en el colegio. Y... La primera vez... La primero que vi fue... Sony's Aventure 2 que lo tenía puesto mi hermano. Y no podía creerme lo que estaba viendo en pantalla. Era alucinante. Alucinante todo. No puedo ponerlo con palabras. La sensación esa de ver eso por primera vez. A esa velocidad con esos gráficos. Esos modelos que ya no eran cuadrados raros. Poligonacos. Poligonacos. Algo que ya te digo es una sensación que nunca en mi vida voy a olvidar. Y que no creo que pueda volver a repetirlo nunca más. Lo que pasaba antes es que los cambios generacionales se notaban más. Sí, sí. A mí no me sorprende porque yo ya venía de Dreamcast. Pero yo puedo entender que le pegará esta sorpresa. Y eso que tú venías de 64. Y si no te hubiera venido de Playstation o de Saturn. Pues el susto habría sido todavía más grande. Sí. Pero bueno. Para mí ya fue algo... Impresionante. Y todo, todo. No puedo decirte algo concreto. Fue todo. ¿Y juegos qué? ¿Qué juegos recuerdas con más cariño? Sonia Ventura 2. Ese es el que más, pero ¿qué otros? Bueno. Muchos recuerdo con mucho cariño el Super Smash Bros. Melee, por ejemplo. Que salió al poco de salida a consola. Salió a los dos, tres meses. Cuatro meses quizás. Y me lo compré también de lanzamiento porque Smash Bros. lo había jugado mucho en Nintendo 64. Que me encantaba y le pegué horas y 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 horas. Y yo creo que es el juego que después de la Ventura 2 el que más he jugado en Nintendo 64. O quizás un poco más. No sé. También le tengo muchos recuerdos a otros juegos como, no sé, el Mario Sunshine también. Me gustó mucho. El Mario Party 4. Que le terminé cogiendo manía a los Mario Party porque mi primo siempre quería jugar Mario Party. Pero en su momento lo disfruté mucho y me reí mucho con él jugando con mi primo. Yo con los Mario Party las veces que he jugado es que dependen demasiado de la suerte. No, yo no era por la jugabilidad. Tú sabes cómo me pasan a mí los juegos que dependen de suerte. Yo no era por la jugabilidad. La jugabilidad estaba bien. El problema es que cuando llevas dos años que lo único que juegas es el Mario Party 4. Porque lo único que quiere tu primo chico es jugar Mario Party 4 y le coges manía. Aquí estuvimos durante más de un año así jugando a Sonic Saffer. No le cogimos manía a ninguno. Pero porque lo elegíais vosotros, ¿no? Porque lo imponía a un niño pequeño. Eso sí. Eso es distinto. Si lo eliges tú y no te lo impone a un niño pequeño, sí. Pero bueno, que eso, que lo disfrutaba muchísimo. Y me gustó muchísimo. Ya te digo, para mí Gamecube forma una parte muy importante de mi vida. Y le guardo muchísimo cariño. En todo. Para mí es una consola maravillosa. No puedo decir nada malo de ella. Sí puedo decir cosas malas que la gente decía de ella. Pero yo no experimenté nunca ninguna. Claro, ahora hablaremos de ello. Pero vamos. ¿Algo más? ¿Sobre tú mismo? ¿Tú propia experiencia? ¿Tu propia experiencia? Todo. Es que nada más que tengo elogios. No se me ocurre nada. Quiere decir que no sea que es una puta maravilla. Que la amo con locura. Porque es eso. Ya vas volviendo demasiado. Es que es eso. Ya, si yo te comprendo. Pero bueno, yo... Mi parte con Gamecube... Pues yo, como he dicho, venía de Dreamcast. Yo en esa generación, pues empecé con Dreamcast. Esa generación concreta. Viniendo ya después de anteriores. Ya he comentado alguna vez aquí en vídeos anteriores que la generación anterior llega a conseguir las consolas principales. O sea, lo que es Playstation, Saturn, Nintendo 64, incluso con Game Boy Color. Entonces ya ahí, digamos que fue la generación en la que dejó de importarme una mierda a la marca. Básicamente. Ya es que tampoco me importase demasiado tiempo antes. Y bueno, antes de la famosa guerra de consolas menos todavía. Pero ya empecé a importar tres pimientos la marca que lleva a la consola. Y dije, pues a mí lo que me gustan son los juegos. Y yo voy a los juegos. Y entonces, bueno, ya cuando... Con Dreamcast... No me limité solo a pensar en Dreamcast. Lo que pasa es que Dreamcast es la primera que compré porque fue la primera que salió. Pero estaba pendiente ya de Playstation 2, de cuando fuera a salir, de Gamecube, incluso de cuando luego también llegó Xbox. Estaba pendiente de todas ellas. Lo que decía Ashley aquí de estar pendiente del lanzamiento, de todo lo que se va diciendo y demás. Porque hasta entonces, pues yo creo que a nosotros no pasaba lo mismo. Sabes, dabas por asumido que ibas a tener una consola con suerte de esa generación. Porque aquí, pues, nunca hemos ido de recursos extensos. Y entonces te ibas a por una. Entonces, pues normalmente elegía primero la que fuera de Sega y luego digo, mira, pues si llega alguna más. Y de hecho en esa generación, pues tuve la suerte de que llegaron todas. Pero en esta no, en esta ya directamente dije, pues, según vayan llegando, si se pueden, se van consiguiendo. Y bueno, cuando Dreamcast murió antes de tiempo, pues me pilló un poquito con el culo al aire, básicamente, como se suele decir. Porque claro, no esperaba yo que la consola fuera a palmar tan rápido. Mi intención con Playstation 2 era, vamos a esperar un tiempo a ver si baja de precio, si va teniendo juegos que me interesen y demás. Y Playstation 2 en ese momento, en ese momento concreto, no me llamaba lo suficiente. Todavía, o sea, la consola pues estaba bien y demás. Pero en el catálogo de juegos que tenía en ese momento no me terminaba de llamar como para gastarme lo que costaba. Que no era barata. No era barata. Y entonces dije, bueno, pues si yo la yo que hago. Si ya no me van a sacar más juegos en Dreamcast. Yo, lo primero que hice fue comprar Game Boy Advance. Esa generación, la primera que tuve fue Game Boy Advance. Dije, bueno, pues vamos con la portátil de momento. Ya vamos teniendo ahí juegos. Y bueno, también me gustaba pues lo de que Sonic, hubiera juegos de Sonic. Yo soy fan de Sonic toda la vida, pues donde fueran los juegos de Sonic, ahí iba a ir. Pues perfecto. Y digamos que esto fue en gran medida lo que me llevó a GameCube. Por lo menos en un primer momento. Porque es que luego dije, vale, ya no solo es Sonic. Ya no solo que es una consola que me llama más en ese momento. Aunque en realidad de esa generación pues yo creo que es por la que me quedaría. Ya no solo es eso, sino que también empezaron con los Resident. Que ahora iré hablando de ellos un poco. Lo anunciaron en el remake del Resident 1. Y yo creo que se me quedó. Ah, llegó aquí 2002. 2002. Pues ya con el remake del Resident 1 ya me quedé a cuadros. Ya dije, es que me da igual. O sea, es que esto salga a la consola que salga, yo quiero esa consola. Y encima pues volvieron los Mortal Kombat a la carga. Después del 4, el futuro de la saga parecía incierto. Porque cuando se fue John Tobias. Midway dejó los arcades. No se sabía que iba a pasar. Y sacaron de la manga el 5. Por aquí lo tengo. Y dijeron, pues hemos vuelto. Entonces, se me juntó en el lanzamiento de Gamecube. La consola en sí, que me parecía interesante. Me parecía incluso más cercano al concepto de Dreamcast que el de Playstation 2. Se me juntó que iba a tener juegos de Sonic, que se podía conectar a Game Boy Advance, que tenía Resident Evil y menudo Resident Evil y que Mortal Kombat iba a volver allí a la carga. Porque aunque salió en otras consolas también, el del día de la línea, el quinto, pues iba a estar en Gamecube. Entonces, dije, pues no me lo pienso dos veces. Luego ya esa generación, pues y conseguí las demás. Más adelante conseguí la Play 2 y la Xbox y demás. Pero Gamecube fue, digamos, mi consola principal en ese momento. Pero con diferencia. Digamos que fue recoger el testigo de Dreamcast. Pues morí Dreamcast y con un pequeño puente entre medias con Game Boy Advance, pues me fui a Gamecube. Y menos mal. Bueno, como dice aquí Ash. Mira, ahora cuando estábamos aquí preparándonos para hacer el vídeo. Porque normalmente las cosas las tengo aquí puestas, como veis. Antes del vídeo las vamos sacando, vamos sacando algunas cosas para ir enseñando. Bueno, cuando hacemos un vídeo de consola, pues a no ser que sea una que, por ejemplo, no tengamos más de 20 o 30 juegos, una cosa así. Pues como MegaCede, que entonces los ponemos todos. Si es una consola que tenemos muchos. O para no sobrecargar demasiado el vídeo, como ya tenemos otros vídeos donde enseñamos todos los juegos. Elegimos unos cuantos. Es decir, pues venga, vamos a coger, si tenemos 30 juegos, vamos a coger 10. Para ir enseñándolos. Y nos ha costado. Nos ha costado, sí. Nos ha costado porque encima los tengo un poco inaccesibles y era... ¿El este? Sí. Vale. ¿El este? Sí. Vale. ¿El este? Sí, también. Vale. Digo, pero es que los estoy sacando todos. Y no quería sacarlos todos porque luego es una complicación meterlos ahí todos. Quería coger títulos representativos. Pero es que apenas encontrábamos juegos ahí de los que tenemos que dijéramos... Es que no podemos hablar de ellos. ¿Verdad? Es que son todos una maravilla. Es que es una consola mágica. Hombre, mágica no sé. Para mí sí. Mágica no sé. Tampoco es que te rompe por las noches y te doy un beso. Pero es un... Yo le daba besito. Ya. Es un día. Sí, ya sé que tú lo hacías. Pero vamos, que es un consolón. Que había juegos... Dices, no, es que había juegos que estaban en otras consolas. Vale, pues estaba en PlayStation 2, o en Xbox, o incluso en Dreamcast. Pero el catálogo suyo de exclusivos era bastante potente. Bastante, bastante. Y... Da igual la otra consola que tuvieras. Da igual que esa otra consola fuera Dreamcast, que fuera PlayStation 2, o que fuera Xbox. GameCube había que tenerla. Yo he visto a mucha gente decir, no, es que GameCube, pues... No la veo. La vi completamente imprescindible. Yo fui feliz con mi Play 2. La vi sería prescindible. Y ya está. Pero, no, yo la verdad que en esa generación... Hombre, muchos se tienen que alejar los gustos en materia de juegos de los que no gustan a Ashley y a mí, por ejemplo. Pero imprescindible total. Imprescindible total, porque es que... Y que son juegos exclusivos. O que venían de otras, como es el caso de Sonic Adventure. Pero entonces no había Sonics en otras, por ejemplo. Hasta que luego ya con el Heroes... Sí, sí, pero los Adventure han estado siendo exclusivos mucho tiempo de GameCube y Dreamcast. Y son harina de otro costo. Sí, mucha gente los conoce por GameCube. Es así. A mí me da muchísimo la popularización del personaje. En líneas generales, el hecho de que cuando Sega dejó de hacer consolas... Ayudó bastante a la popularidad de la compañía. Muchas veces se le echa mierda. Diciendo, pues bueno, es que ya perdieron, hicieron el ridículo, que humillación, que no sé qué en realidad. Yo creo que cuando dejaron de fabricar Dreamcast, dije, bueno, pues todo esto va a traer algo bueno. Y es que ahora todo el mundo va a poder jugar con juegos de Sega. Y yo, inocente de mí, esperaba que todo eso fuera a acabar con el haterío que hubo durante años. Y dicen, bueno, pues ya no es una compañía rival. Ya los juegos salen en las consolas de todo el mundo. Todo el mundo puede jugarlos. Son buenos juegos. La gente ahora los va a poder probar. No se va a limitar a ver que sean de una marca o de lo que sea. Y eso va a ayudar a la popularidad de Sega. Subió la popularidad de Sega sacando sus juegos en todas las consolas. Pero evidentemente el haterío de muchos se ha quedado ahí. ¿Verdad? Hay mucho resentido fanboy de Nintendo de Sony. Sobre todo que se la tiene jurada. ¿Verdad? Desgraciadamente. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno. Y por supuesto el catálogo propio de Nintendo. ¿Qué vamos a decir? Bueno, el catálogo de Nintendo de GameCube yo creo que es de los más brillantes. Tengo algunas joyas, sí, sí. Mira que me gusta Nintendo 64. Pero el catálogo de juegos propios de Nintendo. De GameCube le da sopas con ondas. Prácticamente todo. Yo creo que se desmenenaron. No sé si atreverme a decir que es mejor que el de Super Nintendo. No, creo que no. Pero mejor que el de NES, sí. Yo creo que Nintendo... Y el mejor que hemos tenido desde entonces, sí. Yo creo que Nintendo venía un poquito... ¿Cómo decirte? Con ganas de dar call. Sí. Porque... Lo hizo. Las había pasado muy putas. Eso es algo que ya lo hemos contado muchas veces. Pero en esas épocas Nintendo, desde el final de Super Nintendo hasta la llegada de GameCube. Bueno, aún así luego en ventas lo pasaron de mal. Pero quitando los Pokémon las pasaron muy putas. Se les vinieron abajo prácticamente todos los proyectos. 64 les dio muchos problemas por el rollo del CD. No se sintieron... Yo creo que en Nintendo se sentían un poquito limitados. Que no, que no... Pues ya está ya Asli tirando bombas. Lo siento. Es que no me caben los pies aquí. Es que no te estás quieta. Es que no me caben los pies, se me duermen. Yo creo que Nintendo tenía ganas de dar guerra. De dar caña. Y con GameCube como que no pudieron. Como que con 64 a lo mejor no pudieron. Aún así sacaron juegazos. Si no hay 64. Hay maravillas. Ya. Pero que como que... Maravillas que no puedo decir que no. Es que son todas geniales. Yo creo que al margen de ventas, los propios desarrolladores de Nintendo con GameCube vieron el cielo abierto. Era mucho más fácil de desarrollar que cualquiera de las otras de esa generación. Y era muy potente la cosa. Y muy potente. O sea, yo creo que la única de la generación que le puede hacer un pelín de sombra en algunos aspectos es Xbox. Un pelín no. A ver, Xbox sí le supera bastante. En líneas generales. Pero aún así... Pero aún así... Aún así hay cosas en las que incluso GameCube está por delante. Entonces, yo creo que para esta gente fue una revelación. Verse de repente con una máquina tan potente. Ya sin las limitaciones de los cartuchos. Y se desmeleraron. Se desmeleraron y el salto es que brutal. Ya en las demotécnicas, aquella demotécnica de Zelda donde veías a Link peleando con Ganon. Aquello es alucinante. Y al final nunca se me ha realizado nada. Pero cuando lo veía, yo me acuerdo que me descargué el vídeo. Que me tardó horas en descargar porque mi internet era una mierda en aquella época. Tardó... Como si no te digo cinco o seis horas en descargar un vídeo de un minuto y medio. Pero lo vi y una resolución de calculadora y aún así se me caía el alma a los pies. Lo veía y decía, Dios mío de mi vida, ¿esto es real? ¿Esto puede hacerlo de verdad a una consola? Y flipaba. Flipaba. Pues sí. Pero bueno. Por aquí tengo ya algunos jueguillos. Vamos a ir enseñando algunas cosas, ¿no? Y luego está el Waveverse. Que para mí es una revelación también. El por fin poder jugar con un mando. Sin estar pendiente de cable. Y además que es súper cómodo. Lo podríamos haber sacado y se nos ha olvidado. Para mí es mi mando favorito. Mi mando favorito de toda la historia. El Waveverse es el mando inalámbrico de GameCube. Para mí ese mando es mi mando favorito de toda la historia de los videojuegos. Que lo tenemos... Por la comodidad y por todo lo que supone. Lo tenemos por ahí pero no lo hemos... No lo tengo accesible ahora. Pero bueno, está por ahí. El mando normal pero sin cable. Pudiendo jugar sin cable. Sin cable. Porque llevaban pilas y pesaban lo suyo. Es maravilloso. Es que me gusta que peséis los mandos. Ya. Pero bueno. Pues vamos con los jueguitos. ¿No? Venga. Vamos, según los tengo puestos aquí. Sin ninguno de partículas, según los hemos ido sacando por allí. Aquí tengo Rock Leader. Yo el Rock Squadron de 64... Me acuerdo cuando salió que me llamaba y decía... Oye, pues está chulo pero no lo pude jugar en su momento. Lo jugué ya tiempo después. Después de haber jugado a este. Yo sí lo jugué en su momento. Sí, pero tú no jugaste a este. No, ese no. Ah. Y me jode. Entonces yo cuando vi esto, en el nacimiento de Gamecube, dije... Dios mío, bendito. Porque si ya el de 64 me llamaba a verlo en revistas y demás... Que no lo pude jugar en su momento, pero me llamaba. Yo cuando vi esto es que era brutal. Es que esto fue un juego de lanzamiento de Gamecube. Y técnicamente era demencial. Es que era como meterse dentro de la película. Que por cierto, por culpa de este juego... Porque a ver, Star Wars pues estaba ahí. Me gustaba. Era algo que tampoco tal. No me consideraba fan, pero... Me metí bastante más en Star Wars. A partir de este juego. Les había visto y tal. Y había jugado algún juego. Pero hasta que no llegó este juego... Realmente no me llegó el... Digamos la pasión por Star Wars. El juego fue el que me la sacó. Y es que es brutal. Técnicamente. Pero vamos. O sea, es que todavía hoy en día... Te coges esto. Te lo pones en... Bueno, incluso en una Wii. Lo puedes hacer. Y todavía hoy en día sigue sorprendiendo. Y yo no he visto un juego como este en Play 2. Y eso que hay algunos parecidos. Tenemos por ahí nosotros algunas idénaves. También de la época. El Nahu Starfighter este y demás. Pero no... No, era el Jedi Starfighter. El que tenemos por ahí. Y el Nahu Starfighter es el 64. Y... Es que no llegaba al nivel de esto. Yo esto... Tú que vienes de los Lylad Wars y de todos estos... Yo no me explico cómo no compraste este juego. Pues no lo sé. Yo tampoco me lo explico. Y encima que había jugado el de 64. Que te encantan este tipo de juegos. No sé por qué no lo pillé. Bueno, cuando lo viste, ¿qué? Me encantó. Me encantó. ¿Te pareció? Flipante. Y me pregunté por qué no me compré esto en su día. Yo es una cosa que no entiendo. Yo cuando me dijo que no lo había jugado, me dije... Me quedé yo. ¿Qué? ¿Tú no has jugado a esto? Pues bueno. Luego, a raíz de este... Me jugué luego al tercero también. Al Rebel Strike. Que hombre, ya no era tan impresionante como este. En su momento. Pero era un juegazo igualmente. Y bueno. También tenía esas partes a pie. Que eran un poco engorrosas. Lo que uno la va a ir con naves. Pero traía... Por lo menos te traía este modo cooperativo. Que así nos lo pasamos... Me lo pasé con ella. Modo cooperativo. Y yo creo que te gustó bastante. Me gustó. Me gustó. Mucho. Que era una pasada ver a Gamecube mover esto dos veces. ¿Eh? Y hasta se craseó. Incluso alguna vez. A mí se me llegó a crasear un par de veces con este juego. O sea, con el Rebel Strike. No con el Rogue Leader. Jugando al cooperativo del Rogue Leader. Pues cuando, claro. Se juntaban muchas navecitas. La consola decía. Dame una tregua. Dame una tregua. Ya no puedo más. Y ya había algunas veces que... Lo cual la salva demasiado. Y hacía... Tenías que reseterla. Por lo menos dos o tres veces me pasó. Pero... Es que sí que comprende. Que es que era una brutalidad gráfica. Y ver eso dos veces movido en la consola. Es una animalada. A ver quién movía eso entonces. Por aquí tengo también el F-Zero. Que este lo saca más como representativo de la consola. Y fue también un hito. Porque fue un juego que unió a Sega y a Nintendo. Y que fue el Pante también. Lo desarrollaron en conjunto. Sega se encargó de la versión de arcade. Y Nintendo de adaptarlo en consola. Que lo he sacado principalmente para hablar también de la placa Triforce. La Triforce. Que le hicieron entre Sega, Namco y Nintendo. Vaya, tres gigantes que se fueron a unir. Hay que tener en cuenta que Sega y Namco han sido las reinas de los arcades. Fueron las reinas de los arcades sobre todo entre los 90. Bueno, y 80 también. Y unirse las dos. Ya de por sí solas. Ya era un prodigio. Pero es que encima meter a Nintendo en la mezcla. Ni te cuento. ¿No? No era algo muy habitual. No. Pues bueno, este fue... Y encima ve a Nintendo en arcade. Simplemente ya es algo sorprendente. Sí. No, si el hecho ya de ver a Sonic en Gamecube. Corriendo por Gamecube. O Game Boy Advance. Ya era un... 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 Un juego de Sega en general. Aunque ya contaremos algún día por aquí. Porque ya hubo otros juegos de Sega en Nintendo. Pero no era lo mismo. Este fue el primer juego en el que trabajaron juntas. Y ver a estos dos colosos ahí. Codo con codo. Pues... Cualquiera que le guste los juegos es algo que le... Iba a decir una cosa un poco escena. Pero digamos que le pone los pelos de punta, ¿no? Sí. Por no decir otra cosa. Más jueguitos que tenemos por aquí. El Mario Kart de Abel Dash. Tú este sí lo jugaste, ¿no? No. ¿Este no? No. ¿No? No, porque nunca me llamó. No era el Diddy Kong Racing de mi infancia. Bueno, es que ya se... Se fanbolleó con el Diddy Kong Racing. Pero bueno. Yo este es mi Mario Kart favorito. De toda la sala. Por lo menos hasta la fecha. Ya había jugado los anteriores. Me gustaban. Me gustaban ya este tipo de juegos. También jugaba el Cresting Racing. Cosas así. Pero este fue el Mario Kart que más me gustó. La idea de llevar dos personajes ahí. Ya lo conté cuando hicimos el vídeo de... De los juegos de GameCube. Porque... Eso hay que decirlo, ¿eh? Tenemos un vídeo dedicado a centrar necesariamente a todos estos juegos que estoy enseñando y los otros que tenemos. O sea, todos los juegos que tenemos de GameCube. Ya pondrás todavía el link, ¿no? Sí. Y no el de Zelda. Si no, lo pongo al final. Bueno, pues ya pondrá ahí un link al vídeo donde enseñamos todos los juegos. Pero bueno. Lo he dicho. El Mario Kart de la verdad es mi Mario Kart favorito. Este le metí muchas horas. Y ya digo, me gustaba mucho ese Diro 2 en el mismo coche. En alguna especie de modo cooperativo. Y estaba bastante chulo. ¿Te has jugado conmigo a este entonces? Sí, contigo sí. ¿Y qué te pareció? Está bien, pasé un Mario Kart. Tengo que los Mario Kart... Es que es eso. A mí los Mario Kart no me terminan de gustar en uno. Tú eres de los Diddy Conrad. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Super Mario Sunshine. Que aquí lo tengo. El Mario Sunshine es un juego que defiendo bastante. Le tengo cariño. Y hay gente que lo pone bastante mal y tal. Dicen, es que no es tan bueno como el 64. Bueno. A mí la verdad es que el juego me gustó mucho. En su momento. Y pues bueno. Yo creo que fue el primer Mario... Que cogí verdaderamente con ganas. Porque los otros, pues bueno. Los fui jugando y demás. Los que había jugado hasta entonces. Y me gustaban. Pero este digamos como que ya desde antes de salir. O sea, de ver las imágenes y decir. Hostia, cómo se ve este juego. Qué buena pinta tiene. Qué tal. Y entonces ya sí fui. Fui a por él. Digamos. Pero vamos. Yo creo que este es el Mario moderno que más... Que más he jugado. Que más me ha gustado. Y sin desmerecer ni mucho menos el 64. Pero vamos. Yo también lo disfruté mucho. Yo creo que casi me impactó más este que el Mario 64 en su día. Que sé que a lo mejor alguno se está llevando las manos a la cabeza. Pero yo cuando vi el Mario 64. Cuando salió el Nintendo 64. Veía a toda la gente alucinando. Y yo decía. Hombre, pues está bien. Está bien. Pero tampoco veía yo tanta revolución. No sé. Será que venía de ver otros juegos parecidos en Saturn. En Playstation. Como el Croc. Y cosas así. A mí no me impactó tanto el Mario 64 en su momento. Por ejemplo. Me llamó más la atención el Ocarina of Time. Pero este sí. Este sí. Y mira que se supone que bueno. Técnicamente ya había otros juegos por el estilo. Pero no sé por qué este. Sí conectó conmigo. ¿No? ¿A ti te gustó? A mí me encantó. Sobre todo me encantaba lo de montarme en Yoshi. O pegarme por ahí carreras por la Isla del Fino. Me encantaba. Era genial. Esto es curioso porque te gusta Yoshi. Pero luego los Mario en 2D. El Super Mario World. Y eso no te termina de... Me gustan los Yoshi. Tú no lo has dicho. Es que no lo considero la misma saga. Pero los Mario 3D los prefieres a los Mario. Me encantan. Los Mario 3D me encantan. Bueno. Aquí tenemos el susodicho Smash Bros. Que lo mencionabas antes. Tú a este le metiste en su época. Muchas horas. Y yo no. Pero ya lo conté en su día. Pero yo este cuando salió en 64 me llamaba. Pero no pude jugar. Y cuando salió en Gamecube lo mismo. Dije hostia. Pues este está incluso mejor. Me llamaba bastante. Pero no pude hacerme por ahí. Por ahí con lo típico. O sea no... Por H o por B no lo ves. De segunda mano. Tampoco es un juego que fueras a comprar de primeras. Y cuando... Cuando salió... Anunciaron ya Brawl. Para Wii. Dije me tengo que poner al día con esta saga pero ya. Y conseguí el de 64. Me lo pasé. De hecho la anécdota bastante más larga. Pero ya la conté largamente en el... En el vídeo de los juegos. De Gamecube. Para no estirar demasiado. Me jugué el de 64. Pasó un mes entero seguido jugándolo. Justo dejé de jugar porque me compré este. Conseguí por fin este barato. Además en una suerte de... De casualidades y cosas. Está así con el móvil ahí y no es consciente de que luego todos esos zumbidos se oyen en el vídeo. Si me habla. ¿Qué quiere que le haga? Pues silencialo hija mía. Que parece que tienes ahí algo raro que vibra y la gente puede pensar que es otra cosa. Pero que me habla la gente. Y está puesto en silencio de vibrado. Y no se quita. Pero alejalo de la cámara porque se oye mucho. Ah, ya se lo quito. Bueno. Pues eso. Yo terminé de jugar a The Smash Bros. 64 porque me puse con este. Y terminé de jugar con este porque me puse ya con el Brawl. Cuando salió. Que lo compré de salida. O sea, yo... No fui jugando progresivamente a la saga de Smash Bros. Sino que me la bebí directamente en ese tiempo. En meses. Me jugué el de 64. Me lo saqué todo. Luego este. Luego el Brawl. Yo creo que estuve como un año que prácticamente lo que más jugaba era el Smash Bros. Los tres. El de 64, este y el... Y el de Wii. Dije, mira, bueno. Pues nunca es tarde. Aunque haya sido unos años más tarde después de salir, pues... Le saqué buen provecho a este. ¿No? Yo para ese... Yo creo que... Aunque el que más me gusta es el de 64. Este es el que más horas le he echado. Incluso llegué a jugar competitivo y tal. Y hacía web y tal. Y cosas de esas. Super guays. Jugaba... Bastante. Yo la verdad es que aunque en contenido prefiero el Brawl. Porque trae más personajes y más modos y más cosas. El modo del emisario subespacial me encanta. Lo que es el juego en sí, Smash Bros. Prefiero este. Yo prefiero este. Porque el Brawl con el rollo de los tropezones y demás. No sé. Además este es más rápido. Sí. Para jugar es más rápido. Este es más... Es más competitivo. No sé. Lo que es la respuesta del mando, este se me hace mejor. El Melee. Yo cuando la gente dice que sigue todavía jugando al Melee, pues lo entiendo. Será probablemente por esto. Pero vamos, aunque en líneas generales prefiero el Brawl. Yo entiendo perfectamente por qué la gente sigue queriendo jugar al Melee hoy en día. Y de hecho, ningún otro Smash Bros. diría yo que se ha jugado como el Melee. No. Porque ni el de 3DS y mucho menos el de Wii U se han jugado así. No. Pero bueno. Cosa rara. Y eso que se supone que es casi como el mismo juego, ¿no? Que lo iba hackeando Sakura y metiendo cosas nuevas. Algo debió tocar que no debió de haber tocado. Pues bueno, más jueguitos. El Billy Hatcher. ¿Qué te parece a ti este? Muy bueno. ¿Tú te lo jugaste? Sí, hombre. Por supuesto. Este era muy divertido. Tenía una jugabilidad muy diferente a otros juegos. Y no sé. Me gustó mucho. Sobre todo me hacía mucha gracia que me abría un huevo y de repente te podía salir Sonic. Y era divertido. Salía el sonido de un huevo corriendo. Pues bueno. Está el mundo de hielo y al final nunca me lo pasé. Pues me mataba. No, es un juego jodido. Nunca me lo terminé por eso. Es bastante jodido. Porque me hacía de atascar el mundo de hielo. Yo este juego, el problema que le veo es que precisamente, a lo mejor, no es jodido porque esté pensado así. O sea, no es difícil porque esté pensado para ser difícil. Porque la jugabilidad quizá le falta un par de ajustes. Porque el problema es que cuando... Sí, mientras tú lleves el huevo, puedes hacer lo que quieras, pegar dobles saltos, tal. Quizá a lo mejor es un poco complejo el control del huevo, pero bueno. El problema es que pierdas el huevo. Como un enemigo te lo destroce o se te caiga por un barranco o lo que sea, aquí el señor Billy Hatcher no hace nada, básicamente. Y apenas salta y apenas hace cosas. Entonces, como en los niveles más difíciles se te rompa el huevo en algún sitio de plataformeo es una cosa así, que tengas que apurar los saltos. Además de que tiene un plataformeo muy exigente. Lo único que te queda ya es suicidarte. Como pierdas el huevo en un sitio que no mole, pues... Vamos, que es un juego difícil. Sí. Pero... Pero es muy chulo, tiene una ambientación muy guay y es muy original. Sí, desde luego. Y además es prácticamente exclusivo de Danger. Quitando que está en PC. Exactamente, por eso digo prácticamente. La verdad es que no sé cómo Yujinaka le dio por sacar esto. Se lo sacó de la manga. Está hecho sobre el motor de los Sony Aventus. Ya, supongo que aprovechando eso. Pero bueno. Se nota que Yujinaka estaba con ganas de sacar más cosas, de desprenderse un poquito de Sony. Pero bueno. No, desde luego el juego ha salido bien. No, es un buen juego. Pero vamos. Yo quizá lo habría... Le habría que quitar estos problemitas de jugabilidad. Problemas. Hubiera pulido un poquito más la cosa. Pero vamos, si os gustan los juegos difíciles... No es que sea un fallo realmente de que el juego esté mal hecho, sino de que parece que es más difícil de lo que pretendía. Bueno, Yujinaka tampoco es que haya sido nunca de hacer juegos especialmente difíciles. Bueno. Más cositas. Es Resident. Ese para ti. ¿Tú esto no lo viste en revistas en su día y te quedaste flipa? Sí, lo veía, pero no me llamaban la atención. No, pero para jugarlo ya sé que tú no. Pero no te has quedado flipa con los gráficos. No me llamaba la atención. Me creía que eran CGS y me daba igual. Ah, muy bien. Te querías que eran CGS y te daba igual. Sí. Esto es alucinante. Ya lo he dicho yo antes que... Que fue una de las principales razones por las que me fui a por GameCube. Ya digo que hay bastantes, pero esta fue una de las principales. Es que... Bueno, hasta no hace mucho, parece ser que Capcom tenía una cámara aquí, un micro, y lo que yo pedía lo iba sacando, ¿te acuerdas? Ya no. Ya no. Ya no. Bueno, me debe de haberse roto el micro o algo. ¿O estará por ahí? Hola Capcom, ¿me sigues oyendo? No, ya no te oigo. Ya no. Ya lo he escuchado a otro tipo de usuario, pero bueno. Durante años en Capcom iba sacando lo que yo le pedía. En cierto modo, no todo. Pero decía, oye, pues me gustaría tal... Un vestido así o cosas así. Y yo me lo sacaba. Y yo creo que este fue el primero. Con este me pusieron el micro. Porque yo cuando me pasé el... Después del Code Verónica de Dreamcast, hay una parte que sale en la mansión del 1, o una recreación de la mansión del 1, y yo al ver eso dije, hostia, ¿molaría un juego? No decía remake entonces, porque entonces no usábamos ese término tanto. No estaba tan de moda. Pero decía, bueno, había que lo hicieran el 1, el Resident 1, con gráficos de ahora. Me gustaría ver cómo se ve esto, cómo sería esto volverlo a jugar. Y de paso aprovechar a meter cosas nuevas. Meter habitaciones nuevas, puzzles nuevos, cosas nuevas en el juego. O sea, yo pedía un remake sin utilizar la palabra remake. ¿Me entiendes, no? Tú sí me entiendes. Te entiendo. Y bueno, y me anuncian esto. Y yo dije, hostia, si es que es justo lo que yo pedía. Justo lo que yo pedía. Y encima exclusivo para GameCube. Pues... Pues bueno, a ti puede que no te llamara, pero yo creo que... poco juego me ha hypeado tan rápido en tan poco tiempo como este. Y no decepcionó. Lo gracioso es que eso. Que no decepcionó encima. Mira que tenía las expectativas altas con este juego. Y no me decepcionó, sino que casi me detenería a decir que superó las expectativas. Digamos que con GameCube no pude empezar mejor, porque este fue uno de los primeros que compré de la consola. Pero de hecho me la compré cuando salió este. ¿A ti te da igual? Sí, en aquel momento yo estaba más pendiente de otro juego. No de Resident Evil. Es que este juego todavía hoy en día... Dices, bueno, sí, te pone la remasterización esta y dices, ostras, pues sí que lo han mejorado, sí que está bien, tal, no sé qué. No, es que ya el original... A ver, lo han mejorado en la remasterización de ahora, pero... Es que ya el original era la hostia. Es un juego que todavía hoy en día, este de GameCube original, te puede dejar así. O sea, es que, no sé, era alucinante. Ese fotorrealismo que tenía ahí en gráficos. Pues yo creo que no hemos visto algo así en un juego hasta tiempos recientes. Que sí que tiene truco, por eso son fondos prelandalizados y todo lo que tú quieras, pero yo creo que hasta tiempos recientes no hemos visto cosas que se vean así. Ya en esta generación. ¿No? No. Y no hablo del Resident 7, ¿eh? Ya está bien de decir que el Resident 7 es como el 1. Por favor. Más cositas. Eso. Eso. Ya sabía yo que te ibas a poner contenta con esto. Pues, como digo, mis tres primeros juegos fueron ese, el Resident Remake, el Sonic Adventure 2 Battle y el Mortal Kombat del Liaraias, que también lo tengo aquí. Ahora lo voy a hablar un poquito de él. Pues fue el primero que salió en GameCube, el Sonic Adventure 2 Battle. Yo ya lo había jugado en Dreamcast. Ya me había pasado el Adventure 2 en Dreamcast desde que salió. Y lo había pasado mil veces. O sea, no tenía ya el juego más que resabido. Pero precisamente por eso me llamaba bastante este. Por decir, oye, me van a sacar el mismo juego que me encanta. Me había chiflado en Dreamcast con más cosas. Pues no me hace falta que me digas más para vendérmelo. Y la verdad es que sí mejoraba. Mejoraba los gráficos. Parece que no. Pero sí los mejoraba, sobre todo los modeladores de los personajes. Cambiaba algunas partes. Luego el modo multijugador estaba muy mejorado. Lo de los chavos incluía un montón de cosas. La conexión con Game Boy Advance, que también la aproveché bastante. Con el Sonic Advance. Y le metí muchas horas. De hecho, casi me atrevería a decir que le metí más horas a este que al de Dreamcast. Lo cual tiene su... Su mérito lo garantizo. Pero bueno. Además, que es que se jugaba muy bien con el mando de GameCube. Que lo tengo aquí. Tenemos que hablar del mando de GameCube. Que es una de las cosas más importantes de la consola. ¿Qué tienes que decir del mando de GameCube? Que es muy cómodo. Se adapta muy bien a la mano. No solo se adapta muy bien a la mano, sino que... No sé. Sobre todo lo analógico. A mí yo lo que más me gusta del mando de GameCube es el analógico. Porque tiene estas marquitas, estas estrías aquí. Estas marcas alrededor. Y hay gente a la que no le gusta. Dicen, no, es que a mí no me gusta el mando de GameCube. Porque las marcas esas ahí, pues no. A mí me gusta que sea un círculo. Y que cuando doy vueltas, dé vueltas. Y que no se vaya enganchando los sitios y demás. Esas marcas están ahí por algo. Y están para que tú puedas encajar el analógico en cada una de las ocho direcciones. En las que iría un par. Entonces, sí, para hacer un giro... No sé si se va a oír. Se oye, ¿no? Esto con un mando de otra consola no te pasa. Bueno, con el de Wii, sí, porque es como este. Con otro mando de otra consola no te pasa. Ese es raca-ta-ta-ta-ta. Porque es liso. Entonces, para hacer giros, vale. Pero con otras consolas... Y eso pasa, por ejemplo, mucho en los Sonic. Yo creo que no hay mejor mando para jugar a un Sonic en 3D que esto. Porque los Sonic en 3D necesitan precisión. Bastante precisión en el analógico. Esto era hacer así. Y de ahí ya no se meneaba. Iba Sonic... Como una flecha. Yo en los Adventures de Dreamcast. En el 2. Me acuerdo, por ejemplo, en City Escape. Cuando iba bajando por las cuestas. En Dreamcast Sonic iba así. Haciendo ese. Por más que lo tuviera firme yo el dedo. Y yo fui a coger esto. El primer día que jugué al Sonic Adventure 2 en Gamecube. Hice así en las cuestas. Hizo Sonic. Como una flecha. Y dije, ya está. Ya quiero este mando de por vida. Tú me entiendes, ¿no? Te entiendo. Aunque nunca le presté atención a eso. Yo lo que diría es que me quedara cómodo. Yo sí. O sea, ajustaba a la forma de la palma de mi mano con los cuerpos por detrás. La forma del gatillo se adaptaba bien. Lo único que era un poco incómodo es el botón Z. Pero lo que son... A ver, no es perfecto. No es perfecto. El Z este, pues hombre, es un poco canijo. Le falta uno en el otro lado. Y que se hace difícil alcanzarlo porque está demasiado junto. Los gatillos... Pero bueno, por lo demás es maravilloso. Los gatillos estos miden la presión como los que tenía Dreamcast. Pero se hacen un poco asquerositos por esto. El botoncito ese que tienen al final. Con ese muelle que hace... Que suena como el gatillo de la Fapper, por cierto, de la NES. No sé, debe ser que a Nintendo le gustan los muelles. Pero a mí no me... A mí sí. No me hacía ninguna gracia. Lo que te están haciendo básicamente es meterte dos botones en uno. Cuando perfectamente podrían haber puesto aquí dos Zetas. Uno a cada lado. Y que fuera un poco más en condiciones. Y se hubieran ahorrado esto. Que la verdad que queda un poco raro. Pero bueno, para juegos de coches... Medirte la presión aquí, la velocidad y tal. Pues como los gatillos de Dreamcast y estas. Pues está muy bien. La distribución de botones está un poco rara. Sobre todo para juegos de lucha. Pero bueno, yo me apañé bien porque me recordaba la de Mega Drive. Sería A, B, C, Start. De hecho yo me lo configuraba así en el Sony Meaco Electro los botones. Para que fuera como el mando de Mega Drive. Pero para juegos de plataformas y cosas así está muy bien. Porque tienes aquí el botón principal para saltar. Y los demás para otras funciones. Digamos que hay aspectos del juego que dependen de qué juego estés jugando. O sea, del mando que... Hay aspectos del mando que son mejores o peores según a qué juego juegues. Pero hay uno que es que a mí me echa muy para atrás. De este mando. Que para mí es la gran lagra de este mando. La cruzeta. ¿Por qué? Porque es muy pequeña. Es ridículamente pequeña. Es exactamente la misma que lleva la Game Boy Advance. El primer modelo de Game Boy Advance. Exactamente la misma. Y es que es casi imposible. O sea, tienes que tener un pulso de cirujano para que al pulsarla no le des tan bien sin querer arriba o abajo. Y esto, claro. Yo, por ejemplo, los Sonic de Mega Drive en el Mega Collection. Son juegos en 2D. Necesitaba el PAD. En los Resident. Los Resident antiguos. No se os ocurra jugarlos con analógico. Si lo jugáis con el control tanque. Utilizar la cruzeta. Que veo gente deciros. Uf, es que no puedo con el control tanque ese porque me va haciendo ese. Digo, ¿pero con qué estás jugando? ¿Con el analógico o con el PAD? Con el analógico. A ver si el antiguo es con la cruzeta. Los juegos de lucha, como el Mortal Kombat. Nada que no he saltado yo a veces sin querer con esto. Pues, la verdad es que esta cruzeta era un dolor de culo en bastantes cosas. Pero bueno. Curiosamente, en Wii U, ahora con el Smash Bros. Ha salido este mando de Hori. Que imita al de GameCube. Que tiene licencia de Nintendo, pero imita al de GameCube. Por aquí, de hecho. Mira. Hay suerte y todo. Tengo mano. Este mando. Este mando es una maravilla. Este mando es como debería haber sido el mando de GameCube. Es igual, 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 igual. La misma forma, la misma distribución de botones. Bueno, luego tiene Turbo aparte, que eso es un extra. Pero tiene dos ventajas. Primero, que tiene dos, lo que diríamos, dos Zetas. Dos botones Zeta. Y son botones buenos. No es un botoncito ahí de nada. Los gatillos, aunque no son de presión, es lo malo que tiene. Pero bueno, porque es un clásico controller de Wii, básicamente. Son más fácil de cruzar. Y sobre todo, la cruceta. No sé si no se va a ver. Pero bueno, la cruceta es bastante más grande que la original. Y créanme que eso se nota mucho. Tú ni lo notarías eso, ¿no? Yo lo... El tipo de juego que juegas. Pero yo garantizo que... Maldije esa cruceta muchas veces. Y lo sigo haciendo. Pero bueno. ¿Cuántos años he estado yo buscando un mando con una cruceta grande para GameCube? Que por cierto, tengo uno por ahí. Que es un... Es igual que un classic controller de Wii. No es ideal, por supuesto. Es idéntico con un classic controller de Wii, pero es de GameCube. Yo al conector de GameCube. Es para Wii, para que lo metas en el puerto de mandos de GameCube. Y juegues como si fuera un classic controller de Wii normal, pero... Al este de GameCube. De hecho, ese mando... Lo encontramos de segunda mano en un game y no sabemos de dónde salió. No se ve mucho por ahí, ¿no? Aunque yo creo que si buscáis un poco por ahí en eBay seguro que lo encontráis. Así ya ni me presta atención ninguna directamente. Nada. Deja. Pues bueno. Ese mando me vino muy bien. Porque tiene una cruceta grande. Y para jugar a GameCube la verdad es que me habría venido muy bien en su época. Pero bueno. Voy a pasar ya a la Aventure 2. ¿Algo más que tengas que decir? Que si no le he pegado media vida a ese juego, no le he pegado nada. Y que lo he explicado muchas veces, pero para mí significa mucho personalmente ese juego. Y en GameCube por tanto también, porque claro, lo jugué en GameCube. A ver, yo he cogido uno de cada saga como ejemplo, porque además ya tenemos vídeos de Resident y de Sonic y de Mortal Kombat aparte. Pero a ver, es que el Resident Evil en GameCube no es solo este. Que luego vinieron el 0, el 2, el 3, el 4 que lo tengo ahí. Y el code de Verónica también está. GameCube se convirtió en una Resident Evil Machin. Básicamente. Era la consola que tenías que tener si eras fan de Resident Evil. Y la que tenías que tener si eras fan de Sonic. Porque sí, luego a partir de Sonic Heroes empezaron a salir en Play 2 y en Xbox. Pero cositas como estas no están en Play 2 o en Xbox. Ni el 1 ni el 2. Y el Sonic Mega Collection, que luego sacaron en Mega Collection Plus, no es el mismo juego. El Mega Collection de GameCube va mejor. Y el Sonic Adventure DX, encima te traía todos los Sonic de Game Gear. Como esta. No sé, entre unas cosas y otras, y sobre todo también por el mando. Ya digo que lo mejor para jugar a un Sonic en 3D es el mando de GameCube. Si eras fan de Sonic, tenías que tener una GameCube. Y bueno, aquí tengo la tercera pata. El Mortal Kombat de The Liar. Ya digo que la consola la compré con... Esos tres fueron mis tres primeros juegos. Qué mejor manera de empezar. O sea, el Resident Remake, el Sonic Adventure 2 Battle y el Mortal Kombat de The Liar. Yo feliz. Yo en mis tres sagas y tres juegazos de cada uno. Que este ya he dicho, que fue el juego con el que Mortal Kombat dio el puñetazo a la mesa y dijo, no vais a acabar conmigo. Ya he dicho que venía la saga de unas épocas difíciles, por motivos ajenos a los juegos realmente, sino por problemas en Mirway y en la situación de los arcades. Y con esto de puni y compañía dijeron, sí, pues os vais a cagar. Y sacaron este pedazo de juegazo que es una maravilla. Pero bueno. Luego sacaron este. Voy a aprovechar a contarlo. Lo han puesto aquí para contar. Pequeña anécdota. El Mortal Kombat de Deception. Como veis lo tengo metido en la bolsita. Porque esto... A lo mejor si nos veis del otro lado del charco vais a decir, pues eso lo he visto yo hace dos días en una tienda de segunda mano. Pero aquí en Europa os garantizo que esto es una rebeza. Porque esto no salió aquí. El Deception es de hecho el último empujoncito que me llevó a comprar a Play 2. Definitivamente. Porque Gamecube, aunque fue un consolón, ya hemos dicho, y tuvo muchos juegazos, murió antes de tiempo. De hecho su vida no fue mucho más la que la de Dreamcast. Estuvo también unos dos años y pico, tres en activo, más o menos lo que estuvo Dreamcast. Y por desgracia pues se la dejó de dar apoyo. Y el problema es que en los últimos años, o sea, en los últimos meses de vida, cuando todavía seguían saliendo juegos en otros sitios, pues esos juegos no los traían aquí. O a veces te cogían y te hacían que te los traían a Reino Unido y te traían a España directamente a la versión de Reino Unido. Como pasó por ejemplo con el Phantasy Star Online 3. O con el Sony Hems Collection. O con el Sony Hems Collection. Aquí hay gente que dice, oye, pero hay versión para la España de esto o no. Lo que hicieron fue traerlo a Reino Unido y gracias, en plan, y da gracias chavalote, y de allí los importaban directamente allí. Y en este, con este ni eso. Con el de Deception ni eso. De hecho es el único juego que tengo de Gamecube que no es para. Tengo que tener ahí el Free Robader este nada más que por este. Pero bueno, con precisamente por eso, que encima salió más tarde. Se retrasó con respecto al de Play 2 y el de Xbox. Ya digo que esto fue lo que me empujó definitivamente a comprar a Play 2. Y dije, no quiero estar conmovidas como me ha pasado con otras generaciones o en otras consolas. Play 2 ya tiene cositas que me interesan. Vamos a hacer el esfuerzo y a comprar a Play 2. Y compré este en Play 2 de salida. Con Deception. Que por cierto me encanta. Es uno de mis Mortal Kombat favoritos. Esta versión de Gamecube siempre tuvo la espinita clavada. Y hace un par de años o algo así puede ser. Año y algo, dos años o no. Hace un año y algo así. La conseguimos. Que además viene con la tarjeta de Scorpion. Que es mi favorito. Pues bueno, eso para que... Pero yo creo que duró más tiempo que Gamecube. Porque yo no recuerdo hasta mucho tiempo sin consola. Porque después de Gamecube me pillé la Xbox 360 y después la Wii. Y eso fue en 2006. Cuando salió el Resident 4 en 2005. Aquí salió en 2005. O sea, estamos hablando de 2002. Hasta 2005 habrían pasado dos años y pico. Porque no fue 2002 al principio. O sea, pone dos años y algo. Gamecube ya estaba... Ya perdió la crisis de Resident 4 por algo. Y ya había juegos que decían... Los anunciaban para Gamecube y aquí no llegaban. Y ya había bastantes problemas. Yo no recuerdo tener ese problema. Pues yo sí. Claro, es que yo me compraba dos juegos al año porque no tenía más remedio. Y pillaba a los antiguos y no me importaba. Yo ya te digo que juegos incluso como Sonic Raiders ya me costó. Sonic Raiders me costó encontrarlo. Eso sí me acuerdo. Ya te digo que esos juegos lanzados en lo que es 2005 ya hubo problemas. Y bueno, luego pasó lo del Zelda, lo del Twilight Princess. Pero vamos. Ya te digo yo que aquí Gamecube en 2005 ya estaba con pie y medio la tumba. Y ya en 2006 no había nada. Nada. Es como si no se hiciera. Me acuerdo a la aquella liquidación que hicieron creo que precisamente en 2005, finales de 2005, 2006, en el corte inglés que pusieron los juegos a 3 euros. Ahí compré un montón. Bueno, y la consola estuvo a 100 euros desde... Sí, sí. Desde que salió esto. Mira que lo tengo aquí. Bueno, salió el... Me acuerdo que el lanzamiento no fueron 300 euros de lanzamiento. Rápidamente lo bajaron a 199. No me acuerdo yo de eso. No me acuerdo bien. Pero si es que 199 estuvo costando un tiempo y luego 99. Cuando salió el Zelda Collectors Edition este, que no se podía comprar, que venía incluido con la consola, con cosas, fue cuando lo bajaron a 100 euros. Que fue yo queriendo este, dije, hostia, este no se puede comprar. Dije, pues me lo quería tener. Ahora explicaré por qué. Y con el Wind Waker. Y dije, hostia, pues si este juego lo hubiera comprado yo en una tienda me hubiera costado 60 euros. Es decir, pongamos que lo hubieras comprado nuevo, hubiera sido una tienda, lo hubiera comprado, hubiera dicho, pues yo qué sé, hubieran sido 50 o 60 euros. Como la GameCube costaba 100 y entonces se regalaban este con la consola, dije, hostia, perfecto, le regalo a mi hermano la GameCube. Para que juegue a cierto juego, que por cierto enseñaré por aquí. Y yo tengo ya el juego. Ya tiene la GameCube y yo juego. Y eso es lo que hice. Bueno, que lo regalé a mi hermano por eso. Y gracias a eso, pues aquí tengo el Zelda Collectors Edition. Que bueno, este lo quería. Porque, a ver, a mi Zelda, pues bueno, el de NES, por ejemplo, lo conseguía tiempo después. Los de 64 me gustaba. O sea, no es que me disgustara, pero no me terminaba de enganchar. Además, yo ese tipo de juegos tampoco es que se haya sido mucho nunca. Pero cuando salió este, el Wind Waker, en GameCube. Y por eso tengo que enseñar que, por cierto, tengo esa versión que quedó enterrada de nadie. Que es la edición original, pero con la caja negra. O sea, la gente normalmente tiene este con la caja dorada. O el, ya el de Play Store. Pues no, este hubo una tirada entre medias que vino con la caja negra al juego. O sea, no es que yo no haya cambiado la caja ni nada de eso. Pues bueno, este me llamaba bastante. ¿Dónde salió? Tú entiendes por qué no. No, no lo pillas de salida. Y dije, este sí. Este sí. Este sí lo quiero además de salida. Este Zelda sí me mola. Y me gustó bastante. Y dije, bueno, pues habrá que ponerse al día. ¿Eh? Con los anteriores. Y por eso quería esto. Que luego ya conseguí los originales, pero... Aquí lo jugaba. Te traen los dos de NES y los dos de 64. Pero bueno, los de 64 van un poco raros. Es una emulación ahí un poco a tirones, pero bueno. Y... Aquí tengo... Mira, vienen nuestros amigos los bomberos. Hacía un montón que no salían ya en un vídeo. Es que en invierno no suele hacerse tantos diseños. Le debéis apagar los juegos. Pues no sé, pero ahí está. Acaba de sonar la alarma. Este es el juego principalmente por el que le regalé a mi hermano la GameCube. A mi hermano le encantan los Metal Gear. Fanático de toda la saga. Y quería jugarse este. El remake del primer Metal Gear. Aunque él ya había jugado el de Playstation. Y dije, bueno, pues mira. Le regalé la GameCube. Le regalé el este. Y también el juego. O sea, él tiene suya parte. Y curiosamente a él no le gustó. Yo no sé por qué a los fans de Metal Gear no les gusta este de GameCube. Es algo que nunca he entendido. Porque vale, sí. No sé, dicen. No, es que las escenas son muy flipas y tal. A ver, Metal Gear es flipado. Vale, yo no me voy a meter porque... Yo fan de Metal Gear no me considero. Me gusta la saga. La conozco principalmente por mi hermano. Me he visto... Por lo menos principales juegos. Sé cómo es. Pero oye, no sé. Ellos sabrán. A mí la verdad que este no... Yo no le veo nada malo realmente. Al remake del Twin Snakes. Y... Mi hermano pues no lo quería. O sea, se empezó a jugar. Lo dejó a medias. Y le digo, bueno, ¿por qué no lo juegas? Y yo... Ya me pasaba el otro. Este no... No sé. No le he llamado a lo que fue. Y dije, pues vaya. De haberlo sabido me lo había quedado yo. Porque... A mí sí me gustaba este, el Twin Snakes. Y un día estoy en un game. De... Y viene una señora. Además vendieron unos juegos que eran del hijo. No sé qué. Y le daban una mierda. Por los juegos. O sea, para que luego digas que el game ahora tima a la gente. Pues ya entonces en la época le daban una mierda. Y... Estaba yo allí. Y le dije... Por este le daban cuatro euros. Por esto, ¿eh? Este que tengo en la mano. Ahí van los bomberos. Y le dije yo, oye, pues mira. Si me lo vende a mí. Yo le doy directamente el dinero. Ellos se lo dan en Vale. Pero yo se lo doy en dinero. Y dice, pues mira. A mí me da igual. Mejor en dinero que en Vale. Porque ya los iba a vender de otras formas. Y gracias a eso lo tengo. Y lo conseguí. Y me lo pasé. Y me lo jugué. No está mal, ¿no? El precio. Teniendo en cuenta lo que vale esto ahora. Incluso siendo el... El Play Store. Es el único que tengo de GameCube. Play Store. ¿No? Pues para que vea que Game ya... Timaba a la gente entonces. Incluso... Yo os digo una cosa. Porque entonces en ese momento no llevaba más dinero. Porque también le compré alguna cosa más. Si no, yo le habría dado a la señora más dinero. A mí es que me pareció un insulto. Pagaré cuatro euros por esto. Que repito que fue en la época. Que todavía estaba la incubativa. Fue... Pues unos meses después de salir en Player's Choice. Digo que la persona que haya comprado esta. El hijo o lo que sea. Este lo... No es porque se lo sea lo típico que coge la madre y le vende los juegos a otros. Sino que habrían tenido cualquier historia. Hacía falta venderlo. Y digo... Es que es un insulto. Pedir ese precio cuatro euros por este juego. Si yo hubiera llevado más en ese momento. Lo hubiera dado más por el juego. Digo... Es que me parece una vergüenza. Pagar eso por este juego. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, para que veáis que Game... Las cosas que hace no son de ahora. Entonces no te lo ha jugado, ¿no? El Twin Snakes. No, pero lo quiero jugar. ¿Te lo quieres jugar? ¿Tú te quieres jugar los Metal Gear? Me quiero jugar los Metal Gear. Pero algún día. ¿Y este qué vas a hacer? Es que no tengo tiempo. ¿Cuarta original de Play? Sí, porque me lo puedo jugar a portátil. No es para las cosas. Bueno, pero no le haría esas cosas a este. No, no, para nada. De hecho, lo poquito que he jugado a Sion, ese que me lo pusiste un día y me gustó mucho. Yo no sé, la verdad, no sé. Que tendrá sus razones. No fue donde me targuear. Yo no me voy a meter. Tengo una falta de tiempo impezante. ¿Eh? Yo no tengo tiempo para jugar. ¿Impezante? ¿Qué palabra es esa? No sé, me la acabo de inventar. Será imperante, en todo caso. Eso, imperante. Es muy dada de tirar de lesia y meterse palabras, ¿no? Sí. No me las invento. Es la de iglesia. Yo sé lo que quiero decir, pero mi lengua no colabora. Ya. Bueno. Pues de los que tengo por aquí ahora, me queda uno por enseñar. ¿Eh? Ya digo que tenemos más, que están en el vídeo donde enseñamos todos los juegos. Pero este tenía que enseñarlo, señor. El Fantasy Star Online, el episodio 1 y 2. La de horas que le pude meter yo a esto. No sé si será el juego de Gamecube al que más horas le he metido. Yo creo que sí. Pero si no, estaría ahí, ahí. Y es que es tremendo. El vicio que cogí con esto. Tú llegaste a jugar con nosotros, ¿no? En un multilocal. Sí, te entiendo. Y vicia, o no vicia. Vaya que sí, vicia. Yo ya había jugado al The Dreamcast, al primero. No pude jugar demasiado online, porque, bueno. Siempre había historias movidas. Había mucho tramposo también. Mucho con el Gameshark este, haciendo trampas siempre. Y luego encima lo quitaron cuando palmó la Dreamcast. Y me quedé con ganas de jugar a este bien con online. Más que con online multijugador. Es decir, con más gente. Porque este no lo llega a jugar online. No llega a comprar adaptador este ni nada de eso. Pero si lo jugaba local. Porque este sí tiene multijugador local hasta cuatro. Cosa que el de Dreamcast no tiene. El de Dreamcast tiene que ser online si quieres jugar con más gente. Y lo cogimos mi hermano y yo por banda. Pero meses y meses y meses. Encima se me borró la partida. Se me borró la partida. Porque usábamos una memórica de estas guarras. No uséis nunca memóricas no oficiales. Nunca. Sí, yo lo lamento mucho. Perdí muchas cosas como eso. Perdí mi partida de Smash Bros. Perdí la partida de Sony's Adventure completa. Perdí la partida completa del Sony's Adventure 2 con todos los emblemas. Y Green Hill. Y perdí de todo. Lo peor es que yo ya lo sabía. Oye, una tarjetita guarra. Yo ya lo sabía por la época de PlayStation. Que yo no tenía memóricas no oficiales. Todas eran oficiales. Pero precisamente las compraba así. Porque estaba harto de ir a la gente a decir. Es que me borró la partida del juego. Que no sé qué. Y eran todos memóricas de estas guarras. De otras marcas. Entonces dije. No me compré yo una memóricas que no es oficial ni de coña. Pero es que las memóricas no oficiales que había en un principio. Tenían muy poco espacio. Sí. Luego se paga una de 64 MB. De que lo explique. Si no es por eso. Si el problema es que cuando yo fui a comprarme una segunda memóricas para Gamecube. Porque la primera ya la tenía llena. No quedaban. Justo en el día que yo fui no quedaban. Y dije. Hostia. Pues si no me llevo ninguna. No puedo seguir jugando. Y tenían una que era de más capacidad. Que eran baratas. De marca de esta y tal. Y dije. Pues mira. Es más barata. Y es eso. O no jugar. Y me la llevé. Y claro. Cuando pillé este. La partida que ocupaba bastante. No me cabía la otra. Y entonces no tenía otra memóricar. Y la empecé ahí. Dije. Bueno. Pues la voy a empezar aquí. Para ir probando el juego. Y más adelante. Pues ya la transfiero a una memóricar mejor. Cuando tenga una memóricar mejor. Y sigo ahí. El problema es que no te deja transferir la partida. El sabe. Ya cuando ya he llevado un tiempo jugado. E intenté copiar la partida. Para que no pasara nada. Y no te deja. El sabe de este juego no se puede copiar. Que es algo que yo odio intensamente. En los juegos. En cuanto te meten algún tipo de función online. Aunque sea una mierda de tabla de clasificación. Ya no te dejan hacer copia de seguridad del sabe. Para que no hagas trampas. A ver. Yo en este todavía lo puedo entender. Para que no hagas duplicación de objetos. Y cosas de estas. ¿No? Pero es que hoy en día. Te ponen una clasificación online. En un juego que ni siquiera tiene online. Y ya no te dejan copiar la partida. Pero bueno. Si la gente va a hacer trampas igualmente. Si además son récords. Nadie le importa. ¿A ti qué te importa? Que yo tenga una copia de seguridad de la partida. En caso de que se me borre. Pues no. Anda que no hemos perdido partidas por esas cosas. Y el vivir con el miedo. De que se te borre. Porque en el momento que no te haga. Basta de que un juego no te deje hacer copia de seguridad de la partida. Para que se te borre. Como me pasó con Shenmue. Que ese si dejaba. Pero no pude. Porque no tenía espacio. En su día en drinkas. En fin. Tenemos un largo historial de movidas con estas. Con partidas. Y con este me pasó. A los tres meses así. De estar jugando intensamente al juego. Un día lo fui a poner. Y la partida está corrupta. ¿Quieres borrarla? ¿Te daba sí o no? Le dabas a no. La partida está corrupta. ¿Quieres borrarla? No. La partida está corrupta. ¿Quieres borrarla? No. O sea. ¿Para qué me preguntas si no hay más opciones? Si te digo que no. Y me vas a decir otra vez que es sí o no. Pues bueno. Me la jodió. Y nos tocó empezar otra vez. Qué drama aquel día. Yo no me he dado disgusto mayor. En todos estos años. Jugando a juegos. Ni siquiera el del Resident 7 yo creo. Bueno. Ahí andaría la cosa. Pero bueno. Que por cierto. Ya hablaremos del Resident 7. Lo he entendido. Que no me voy a meter ahora aquí a hablar. Pero bueno. ¿Cuándo salas? Cuando salga. Oye mira. A lo mejor. No se está engañando Capcom. Y luego no es para tanto. No lo sé. Pero. Veremos a ver. Pues nada. Estos son los juegos que íbamos a enseñar. Yo tengo muchos juegos que tú no tienes. Y he disfrutado mucho. Sí. Como por ejemplo los Star Fox. El Star Fox Adventure. Es un juego que me fascina. Y me lo disfruto muchísimo en su día. Sí. Aprovecha. Aprovecha de decir esos juegos. Porque claro. Si ven el vídeo de los que tenemos. Van a ver solo los míos. Pero no los tuyos. El de Rare. El Star Fox Adventure. Lo disfruté mucho. También el Star Fox Assault. Que es el que hizo Namco. También me gustó mucho. El Haste. Por ejemplo. Es un juego muy 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 chulo. También lo jugué mucho. Y lo disfruté mucho. Juegos de licencias así. Que puede parecer que son tonterías. Pero a mí en aquellos juegos en concreto me gustaron. Y los disfruté en su momento. Como el Harry Potter y las cámaras secretas. Por ejemplo. Luego jugué mucho. Aunque ese estaba también en otras plataformas. O los Spiderman. Que sobre todo con el Spiderman 2. Ese juego me absorbió de una manera impresionante. Yo me quedé con las ganas del Spiderman. Sobre todo el primero. El 2 es mucho mejor. No. Pero no por el como sea el juego. Sino porque cuando yo solo yo el primero me gustaba ver lo que veía por ahí. Como me pasa con el Rock Squadron y esto. Pero no lo que lo pude pillar. Y ya cuando me jugué el primero pues no me jugué el segundo. Pues ya te digo yo que yo sí lo jugué el primero y el segundo. Tenía buena pinta. Y es de los mejores juegos de la consola. Aunque sean de multi. Pero ya te digo que yo le he pegado horas y horas y horas y horas y horas. Y me encanta. Sobre todo el 2. El 2 es un juego maravilloso. Que yo creo que a día de hoy todavía no hay un juego de Spiderman tan bueno como ese. Esperemos a ver cómo es el nuevo que está haciendo Insomnia. Que tiene muy buena pinta. Pero mi juego favorito de Spiderman es sin duda ese. El Spiderman 2 de esa generación. Y muchos otros juegos. No sé. El Eternal Darkness también me gustó mucho. El... El Avid Jorges también. El Beautiful Joe también. Lo jugué mucho. Lo disfruté mucho. El Doshin de Giga. El Animal Crossing. Que yo el primer Animal Crossing que jugué fue el de Gamecube. Y me encantó. Hoy en día sigo jugando a la saga. Ese me planteé en su día cogerlo. Es un vicio. El Animal Crossing es un vicio. Y todavía no me he puesto con ningún Animal Crossing. Pero ese me llamaba además con el rollo de que traía la memórica. Mira, mata a dos pájaros de un tiro. Pero al final no... Es un vicio. No lo jugué. No sé. Hay muchos, muchos juegos. Que me encantan. Sí. Bueno. Hay alguno más que me hubiera gustado tener. Por ejemplo, Luigi's Mansion. Que tú sí lo tienes. Luigi's Mansion también. O el Zelda Twilight Princess. Pero a ver quién encuentra en Twilight Princess de Gamecube ahora. Pero bueno... Yo también jugué muchos juegos de coches porque a mi hermano le gustan mucho. Y los jugué en Gamecube. Como los Need for Speed y Underground. Que me gustan. Yo lo que jugué fue el Hot Pursuitos. Que lo tengo ahí. Ya cuando empezaron con los Underground no me terminó. A mí sí me gustó. Y sobre todo uno que disfruté muchísimo. Es uno que se llama ATV Power Quad Racing 2. Que es de carreras de quad. Y a ese le he pegado horas y horas y horas. Y es un juego de carreras muy divertido. También estaba el SSX Superstar. También lo jugué mucho. Incluso tenía un pequeño modo de historia. En el que te hacías a tu propio motorista. Y ibas ahí haciendo tu carrera. Sí, el típico juego que parece que no. Pero luego tiene más chicha de lo mismo. A ver, no son juegos triple A maravillosos de lo mejor. Pero se disfrutaban. Que sí, que en Gamecube tenías el núcleo principal de juegazos. Que no son pocos. Y desde luego merecían la pena y justificaban la compra. Pero luego había otros juegos que estaban también en otras consolas. Y muchas veces están mejor hechos en Gamecube. Están muy bien. Otras veces venían directamente de Play 2 y no la aprovechaban tanto. Pero cuando la aprovechaban tela. Que de los Sonic no hemos dicho mucho. Pero anda que no salieron Sonics. Bueno, es una consola con masones de todos. No. Más que Game Gear. A ver. No. Sí, porque tiene todos los de Game Gear. Sí. Pero espérate. Porque luego la gente se lía con los datos. No es la consola que tiene más juegos de Sonic propios. Esa es Game Gear que tiene 12. Pero Gamecube. No sé si... Bueno. Estaría... A ver. Con Wii ten en cuenta que puedes jugar a todos los Sonic de Gamecube. Entonces si vas a hacer la trampa de meter todos los Sonic de Game Gear en el catálogo de Gamecube. También tendrías que hacer la trampa de meter todos los de Gamecube en la Wii. Entonces sería la Wii la consola en la que más juegos de Sonic puede jugar. Vale. Por ahí te vas a escapar. Pero bueno. Fueron 7 creo. Los Sonic que tuvo Gamecube. Que no está mal. Yo pensé que Sonic se lleva bien con las consolas que se llevan la palabra Game en el nombre. Pero sí. Game Gear sigue teniendo el récord. 12 juegos. 12 juegos propios de ella. Sin contarle ediciones ni cosas de estas. Pues algo más que nos quede. Por decir de la consola. ¿Qué tú quieras comentar? Los Pokémon me gustaron. Aunque en su día me fastidió un poco. Porque cuando me enteré que iban a sacar un Pokémon en Gamecube. Yo estaba diciendo que fuese un Pokémon RPG en 3D a lo grande. Por lo tanto cuando dijeron que Pokémon Colosseum iba a ser. Bueno te quitaste la espinita con el XI. Sí bueno. Es como si fuera de Gamecube. Decía que Pokémon Colosseum iba a ser un juego. Iba a ser un RPG en Gamecube en 3D. Yo digo hostia que guay. Como los Pokémon rojo, azul, oro y plata. Pero en 3D y que bien. Pero luego el juego. Bueno pues ya te quitas la espinita con el sol y luna ahora. El juego estaba muy bien y me gustó mucho. Pero no era como un juego de Pokémon normal. No podías ir capturando Pokémon salvajes ni nada de eso. Entonces pues me fastidio un poco. Pero lo disfruté mucho. Esa es otra cosa. A mí una de las cosas que más me gusta de 3DS es que es una Gamecube portátil básicamente. Y a Wii le tengo mucho cariño y me gusta mucho. Y tengo un montón de juegos porque es básicamente una Gamecube. Eso es algo que hay que decir. A ver, Wii es un poco más potente y tal. Pero lleva dentro una Gamecube. Y es una Gamecube mejorada. Como si fuera una Play 4 Pro o una cosa así. Lo que pasa es que tiene su propio... No realmente. A ver, pero antes que lo explique. Ella siempre le encanta adelantarse las cosas que yo voy a decir antes de que yo termine de decirlas. Es como si fuera una Play 4 Pro pero tuviera luego aparte su propio catálogo de juegos que solo funcionan en ella. Es como una Gamecube Pro. Una cosa así. No es que mejore los juegos de Gamecube pero es totalmente compatible. La salida de vídeo es un poquito mejor. Bueno, sí. Pero si la pones por componentes y eso mejora. La mejor forma de jugar una Gamecube es eso. Cogéis una Wii, cogéis la salida de componentes de la Wii y metéis los juegos de la Gamecube ahí. Que encima es eso. Cuidado no todas las Wii, que a partir de cierto momento dejaron de ser retrocompatibles. Pero es que los mandos, las memory card, todo, todo lo que... Bueno, menos cosas como el Game Boy Player que por forma de la consola no entran. Pero todos van a entrar en la Wii. Es una maravilla. Poder jugar todo el catálogo de Gamecube ahí. Se ve un poco mejor por el cable este. Y usando los mismos mandos y todo. Para mí me vino estupendo además porque mi Gamecube en los últimos años de vida me estaba dando fallos en el store. Porque ya llevaba mucha tralla. Y fue comprarme la Wii y sin problema. Poder jugar otra vez todo sin problemas de lectura. Yo para mí Wii fue casi como una especie de Gamecube extendida. Como una extensión de Gamecube. Y lo sigue siendo. No sé. Es como que hubiera seguido siendo la misma consola. Porque tampoco hay tanta diferencia técnica entre una y otra. Aunque sea un poco más potente Wii. Como luego necesita por el mando y demás. Pues tampoco es que la aproveche demasiado. Es como si Gamecube no hubiera desaparecido. Sino simplemente hubiera seguido con Wii. Como una reencarnación. Una cosa así. Yo casi... O sea, sé que no lo son. Pero para mí es casi como si fuera la misma consola. Gamecube y Wii. Cosas que pasan, ¿no? Ahí está por ejemplo el Residen 4 de Wii. Que es el de Gamecube. Con mejoras. Con las mejoras del de Play 2. Pues bueno. ¿Algo más? Creo que no. Seguro que habrá por ahí juegos que jugué y se me olvidan. Sí, seguro. Y luego te tiran a los dos. Y ahí no he dicho hecho no sé qué. No he dicho no sé cuántos. Seguro. Pero ahora mismo no caigo. Que ya digo que es una pena porque realmente hubo una muerta prematura esta consola. Es así. Los Metroids. Los Metroids son la leche. Bueno, sí. Es que hay algunos juegos que diréis... No tienen los Metroids, no sé qué tal. Los tengo en Wii. Tranquilo. Son Mario Tennis, cosas así. Por eso digo que para mí Wii ha sido la continuación de Gamecube. Digo, si tengo juegos de Gamecube en Wii con alguna mejora, pues los juego en Wii. Pues eso, que es una pena que no durase más. Pero realmente fue eso. Fue como Dreamcast prácticamente. Porque Dreamcast aquí salió en el 99, ¿no? Aquí. Aquí. Porque la consola salió en el 98 en Japón. Y estuvo hasta... Me atrevería a decir yo 2002 casi. Seguían saliendo juegos. Pues son dos años y pico también. Lo que estuvo. O sea, estuvo más o menos lo mismo. Y la primera Xbox, tres cuartas de lo mismo. También estuvo unos dos años y pico. Tres. De activo. Es una pena porque en aquella generación todo lo que no fuera Play 2... Tuvo una vida bastante corta. Y es una pena porque... Había cosas muy interesantes. Cualquiera de esas tres consolas... Que ves a la gente y dices... No, es que Play 2 era la hostia, no sé qué tal. Claro. Si nadie te lo dice que no. Pero coño, que es que esa generación hubo tres consolazas más... Y no tuvieron el mérito que merecían. ¿Verdad? Sí. A mí lo que más me fastidiaba en la época era que la gente... Son gente que luego con el tiempo te das cuenta de que simplemente estaban mal informados. Pero en aquel momento tú estabas hasta contenta con tu Gamecube. Y se la enseñabas a algún colega y te decían... Ah, la Gamecube. Es que a ti no te importan los gráficos. Por eso te compras la Gamecube. Sí, no entiendo por qué, pero entre el público así menos... Pero si es más potente que PlayStation 2, que era la que tenía el otro. Dicen, no, pero si PlayStation 2 tiene gráficos más potentes. Es curioso. No es que tuviera gráficos más potentes. Lo que pasa es que los juegos de PlayStation 2 solían tener una estética realista. Y los juegos de Gamecube solían tener una estética más cartoon. Pero es más bruta técnicamente. No siempre hay que estar así. No siempre. Claro que no, hay juegos que no. Pero... Pero existía ese mito y es algo que yo nunca entendí porque desde el primer momento, viendo las especificaciones de técnicas de la consola, estaba clarísimo que Gamecube le pasaba muy por encima a Play 2. Y Xbox lo mismo. Dreamcast no, porque es anterior, pero... Esos dos años así de diferencia entre Play 2, año y pico, dos años que hay entre Play 2 y Gamecube y Xbox, se notó bastante. O sea que eso de que Play 2 es más potente, no. Las cosas como son. Los datos están ahí, luego que cada uno lo vea y quiera lo que quiera, pero es que además se veía en pantalla. O sea, hay juegos que los comparas siempre que estén bien aprovechando la consola, porque si es una conversión directa de Play 2 no hacemos nada. Pero hay juegos que están en las dos, por ejemplo el Resident 4. Yo recomiendo ver comparativas del Resident 4. Porque ahí el Resident 4 de Play 2 lo hicieron exprimiendo al máximo la consola para intentar que fuera lo más parecido al de Gamecube. Para que hubiera la menor diferencia posible. Y aún así la diferencia es abismal. O sea... Que nadie va... Play 2 no va a ser peor consola porque... O sea, nadie va a decir que sea una mierda porque sea menos potente. Es que salió años antes, salió un año y pico antes, dos años. Es normal. Es normal. Igual que Dreamcast salió antes y es menos potente. Lo lógico es que cuando un hardware sale después que otro sea más potente. No siempre pasa así, pero eso es lo lógico, ¿no? O sea, que Play 2 sea menos potente que la Gamecube es lógico. No tiene nada de malo. Nada, no van a echarle mierda a la consola por ello. Y bastante bien lo hizo Play 2. Bueno, todo lo que aguantó y todo el juego que se le sacó. Que todavía se ven juegos nuevos de ellas por ahí en la tienda. Y hay juegos que explotan la consola al límite y insospechados. Sí. Hay juegos de Play 2 que los ve y no te crees que esté corriendo en una Play 2 de lo bestias que son. Pues como la Play 1. Si la consola dure mucho tiempo es lo mejor que hay para que las primen. Pero consolas como Gamecube, Dreamcast o Xbox no llegaron a demostrar que eran capaces. Pues no tuvieron tiempo. Pero bueno. Y aún así con lo que enseñaron pues eran bestias. Lo que quiero decir es que en su día, sobre todo entre la chavalería, gente más adulta no. Pero entre los chavales era muy típico eso de jaja, tienes una Gamecube, eres un niño chico. Los juegos de Gamecube son para niños chicos. Y es una consola menos potente porque los gráficos son peores. Es un problema que ha tenido Nintendo sobre todo en los últimos años. Y es que la han asociado mucho con una compañía infantil como para niños. Y en eso Gamecube tuvo bastante parte de culpa, no por la consola a nivel técnico, sino por el diseño. El diseño de Gamecube... A mí me parece mucho más bonito. Sí, pero el diseño de Gamecube da a entender a la gente... A ver, no hay que jugar un libro por la portada nunca. Pero el diseño de Gamecube da a entender a la gente de que era una especie como de juguete para niños. El rollo de la cita, de cogerla aquí con la cita, de que sea un cubito, de no sé qué... Bueno, pues si encima le sumabas a eso, que Nintendo era una compañía de hacer juegos coloridos. Que luego no están para niños, pero bueno. Le hacen juegos coloridos, que si el mono, que si el Mario, que si el otro, pues... Que si los Pokémon, pues... Todo eso genera esa falsa imagen. Sobre todo en la adolescencia, donde todo el mundo quiere ser más machito y el más hardcore y... Pues... Y yo cago melones y meo colonia. Yo a esos me los quitaba muy rápido de encima, hasta espándoles estos en los hocicos. Pero tú eras más mayor también. En tu edad ya era otra cosa. Pero a mí si me venía uno de esos... Pero yo me hizo alguien con 15-16 años, que es la chunga de... ¡Eh, soy mayor! Sí, pues si te viene uno de esos, le hacías así con esto en la cara, ¡boom! Y se le callaba bien pronto. Pero como tú no lo tenías, no podías hacerlo. Pues que tampoco me quería. A ver, yo no quería ser mayor. Yo quería disfrutar lo que me gustaba y punto. Y hace bien. Y hace bien. Pero bueno. Que desde luego ese juego es un cierrabocas. Y alguno más. Pero bueno. Como el propio Resident 4 también. O el Eternal of Darkness. Eternal of Darkness. Eternal of Darkness. Eternal of Darkness. Es un juegazo. Eternal of Darkness. No sé si lo... Si se lo hubiera estampado... Es que en aquella época no lo tenía. Pero si se lo hubiera estampado en la cara, ¿a quién me decía eso? Tonterías de infancia. ¿Eh? Y peleas estúpidas de patio de colegio. Sí. Pero bueno, yo ya tenía más edad. La guerra de las consolas no solo estuvo los 16-20, desgraciadamente. Pero bueno, yo ya tenía ya más edad y a mí esas cosas pues me las re fácil flaban. O tal, tres pitos. Y gracias a eso, mirad lo bien que me lo pasé. ¿Eh? Dreamcast, Gamecube, Play 2, Xbox y Game Boy Advance. Que me quites lo bailado. ¿Verdad? Es lo mejor que pudiste hacer. Pues mira. Que sí, a ver, no siempre no se tiene todas porque no se puede. Pero si tienes ocasión, pues mira. Es tontería limitarse a unas olas por cerrar de demente. Vas a salir tú perdiendo. Eres tú el primero que vas a salir perdiendo. ¿Eh? El que venía de chulito de la Play 2, no, yo esa no la quiero buena porque es una mierda, pues se perdió juegazos como algunos que hemos venido aquí, como el de la serie. Pero bueno. Y a la inversa. Y a la inversa. A la inversa también. Que no hay que cerrarse a marcas, ni a consolas, ni a nada. Pues nada más, ¿no? ¿Eh? Algo que nos quede más de para decir de Gamecube. Yo creo que está bien así, ¿no? Sí, yo creo que es una consola muy disfrutable. Todavía hoy en día, ¿eh? Incluso a día de hoy, es una consola que ha empecé muy bien. Que mira que, a ver, una Gamecube, eh... Mira, muchas veces me pregunta la gente, eh... Me dice, no, es que yo quiero esa consola, pero no la tengo. Mira, pues vamos a empezar a decir un poco cómo conseguirlas, ¿no? Nos vemos un vídeo de estos, que no lo hemos hecho con las anteriores, y lo pensáis alguna vez, digo, bueno, podríamos haber metido cómo conseguir esta consola hoy en día. Por ejemplo, yo cuando hago análisis retro en... Ahí en zona red, pues doy recomendaciones, ¿no? Pero cómo conseguir ese juego hoy en día. Pues mira, podemos hacerlo con consolas. Entonces, Gamecube... Pero, ¿realmente tú vas a decir siempre lo mismo? eBay, bueno, pues... No, no, no me refiero a dónde conseguirlas. Eso lo sabéis todos. Podéis ir a eBay o cualquier cosa, buscar una tienda de segunda mano, una tienda especializada, lo que sea, da igual. Pero, no es difícil conseguir Gamecube. O sea, lo que es la propia Gamecube. Pero me dices, oye, vale, es que no... Por lo que sea, aquí no hay Gamecube. No he visto nunca una Gamecube. No hay manera. Coño, una Wii. Hoy en día le das una patada a una piedra y hay tres Wii metidas ahí dentro. ¿Verdad? ¿Quién quiere hoy en día la Wii? Si es que te las están liquidando. Vas a un game y te la venden por 20 o 30 euros. Pero las que te venden son las Wii Mini que no tienen retrocompatible. Bueno, pues búscala, que sea retrocompatible. Pero que están tiradas hoy en día. Las Wii no las quiere nadie. Y en una Wii, pues lo único que tienes que hacer es buscarte un mando que no hace falta que sea el mando oficial de la Gamecube. Porque hay reediciones bastante calidad que no son incluso oficiales. Tenéis el del Smash Bros. de Wii U, que es un mando de Gamecube. Que lo metes en la Gamecube y funciona. Tenéis mil formas de coger hoy en día un mando de Gamecube. A lo mejor lo más difícil sería conseguir la tarjeta de memoria. Porque eso sí, no guarda partidas en la memoria interna de la Wii. Cosa absurda. Cosa de Nintendo. Necesitáis tarjetas de memoria. Pero, bueno, una tarjeta de memoria, pues a lo mejor buscando un poco por ahí se puede conseguir. Ay, Pikmin, me acabo de acordar. Pikmin lo jugué en Gamecube primero y me gustó muchísimo. Y después no he vuelto a jugar ninguno. Pero me encantó. Pues Pikmin es uno de ellos. De hecho estaba pensando, yo tengo más juegos de Gamecube y no me acuerdo del cual. Pues eso, que una Wii es la mejor forma de jugarla hoy en día. Metéis un cabecito de componentes, que tampoco creo que sea muy difícil de encontrar. Aunque no sea oficial, porque vamos a ver si se va a ver igual. Y a jugar ahí. Y los juegos, pues hombre, hay algunos juegos que sí. Vais a flipar para encontrarlos. Por ejemplo, los Resident. La verdad es que de aquella generación es la consola que más se ha revalorizado. Sobre todo los juegos. Algunos. Algunos, pero en general... Pero bueno, a ver si con Switch nos dan de una puñetera vez la prometida consola virtual de Gamecube. Cosa que prometieron para Wii U y nunca han cumplido. Y bueno. Pero lo que pasa es que me veo que van a hacer lo mismo de siempre. Te sacarán el Mario Sunshine, te sacarán los Zeldas, te sacarán dos o tres juegos de Nintendo... Y se acabó. No es que Gamecube no tenía nada más. A ver si espabilamos un poco y sacamos más juegos. Que limitar el catálogo de una consola de esa forma es bastante vergonzoso. ¿No? Y más como esta. Pues bueno. Que nada más por nuestra parte, ¿no? Creo que no. Yo creo que esta aquí está bien. Y en fin. Que bueno, si lo que queréis la propia Gamecube original, tampoco creo que sea muy difícil de encontrar. Si buscáis un poco, si se consiguen consolas más raras, se puede. Vamos a ver, lo que recomiendo es una Wii. ¿Algo más que quieras decir tú? Antes de terminar. No. Nada más. Es que en general ya lo he dicho todo. Y eso que tampoco he dicho mucho porque solo he dicho que es una maravilla. Pero es que no puedo decirlo de otra manera. Bueno. Porque es que la he disfrutado mucho. Es una de mis consolas favoritas. Le tengo mucho cariño. ¿Cuál metemos en la encuesta siguiente? Por Gamecube. Dejando el hueco de Gamecube. Dreamcast. Dreamcast lo tiene. No está Megadrive ya. Pero la pide mucho la gente. Bueno, pues si algún día sale Megadrive, pues ya metemos Dreamcast después. Es por variar un poco para que no haya mucha repetición de... Además si metes Dreamcast va a salir Dreamcast. Claro, si lo pide por algo. No sé. Ya veremos cuál metemos. Intentaremos equilibrar un poco para que haya una de cada marca, ¿no? Para que haya más variedad. Si ya está Megadrive. Bueno. Tenemos puesto Playstation 1. Las opciones que estaban eran Megadrive, Super Nintendo, Playstation 1 y Gamecube. Gamecube ya ha salido. Pues habrá que meter otra en su lugar. ¿Sesbox? Vale. ¿Por ejemplo? Sí. Pues así tenemos una década. Para que nadie proteste. Más equilibrio imposible. ¡Hala! Pues Xbox va a ser la que ocupe el puesto de Gamecube en esa encuesta. La primera, ¿eh? No 360 ni la one. La primera es Xbox. Ahí está. Pues bueno. Ya subieras la encuestita ahí y pones todo, ¿no? Claro. En Twitter, acordaos. La encuesta la pone As en su cuenta de Twitter. De todas maneras pongo el enlace en el vídeo, como siempre. Bien. Pues bueno. Nada más por nuestra parte. Recordad, si os gusta el vídeo, like y esas cosas. Eso es cosa tuya, tienes que decirlo tú. Pues lo estoy diciendo. Si te gusta, dale al like. ¿Por qué hay que darle al like? Porque hay que darle al like. Porque es bueno. Porque así la gente luego lo ve más. Es bueno para el canal, para difundirlo. Sí. Yo no sé, eso son cosas de ella que yo no entiendo. Marketing. Eso es marketing. Pero si ella dice que le des like, pues mira. Tú hazlo. Si te mola. Si no, no. Claro. Estaría bueno. Que le llegue a la gente like si no le gusta. Pues bueno. Nuestra querida Gamecube. Aquí nos despedimos con ella. Pero no el pelo del vídeo, que seguiremos jugando. Por mucho tiempo espero, ¿no? Hombre. Pues hala. Además que son duras, ¿eh? Aguantan bien. La niña se llevó hostias de mil colores y ahí está. Porque esta lleva Game Boy Player puesto ahí. A ver, tampoco voy a hacer gilipollas. Pero la podría tirar aquí al suelo ahora y os aseguro que sobrevive. No, lo que se rompe es el suelo. Se rompe el suelo. Es dura, pero el plástico es como una piedra a esta consola. Increíble. Como las hacía de Nintendo antes de la Wii, ¿no? Bueno, 64 también. Es otro ladrillito. Yo creo que es más dura que esta, incluso. Pero bueno. Pues nada. Nos vemos en siguientes vídeos. Tranquilo que no voy a tirar la consola al suelo. Eso lo digo de broma. Pero lo sobreviviría. Y sabemos de sobra que ladrincas también. Si lo tiras al suelo también sobrevive. Pues nada más. Que no perdemos. Nos vemos en siguientes vídeos. Despídete tú también. Hasta luego. Y nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!